Un momento, presento a Meri Hola Amiga de Vero, ¿puedes decirle a Vero que salude? Vero, me dice que saludas Dice que no ¡Vero! Que si tú saliste en unas citas, dile Vero salió en unas citas, sí Bueno, pues en el brazo, aunque sea Haz así Haz así, con el brazo Que no se te vea tu cara, mira Bien Vale, te explico como va Primero los meteré uno por uno Y se irán presentando En la presentación tú no puedes Hablar con ellos mucho, simplemente ellos se presentan Si te preguntan el nombre y tal, sí que puedes Pero, básicamente Se presentan ellos Y luego los meto a todos juntos Tú les preguntas lo que quieras Responden uno por uno, yo también tengo preguntas Ellos te van a preguntar, bueno De vez en cuando vas echando a dos O a uno, lo que te vaya diciendo Y ya está, básicamente Bueno, supongo que te lo ha explicado Vero también Y tal, si no pues Va fluyendo ¿Le damos chat o qué? Sí Espera que se haya subido la historia Sí, perfecto Estamos Estamos Vale, bueno Un momento Voy a mirar primero que ellos lo tengan todo bien puesto Y vuelvo Ahora vuelvo Hola 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 Konza, ¿puedes poner la candelao, bro? Sí, sí La pongo, ¿no? Así Así Javier Buenas Buenas ¿Qué le has hecho, cabrón, a tu mascota? Tío Está en su habitad ¿No le ves que le he puesto conchas para que se divierta? ¿No es genial? ¿No es genial? Tequio, pero ¿Tú qué edad tienes? Yo Dieciocho, tranquilo Vale, vale, vale Está tremenda, eh La robia, madre mía Cállate, 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 que se te oye Ah, vale, vale Y tenéis que tener el stream cerrado Vale, vale, vale Jove, entonces me escucha No, 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 creo que no, creo que no Sí, se te escucha ¿Qué has dicho? Nada, nada, nada ¿Qué ha dicho? Nada, nada, nada Jove, una pregunta Si quiero poner una música para hacer un baile en la presentación o en un momento que te va a dar el show ¿Cómo lo hago? En plan ¿Te lo paso, te lo haces? No La peinar Bro, ponla en volumen alto en tu, no sé, bro Vale, a ver, vale Pues quitaré el canto de la castilla de los stream de audio, vale Perfecto Vale, me spoilo, no te preocupes Vale Bueno, yo, lastima, bro ¿A quién vas a meter el primero, Jove? No sé, no sé a quién Al primero que pille A mí no, porfa A mí no, porfa, que tengo preparado el baile, porfa A mí me da igual A mí no, porfa Barbudo, tu voz no concuerda con tu cara Jove, bro Jove, 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 jove Tengo 27 años, eh, bro No tengo mucho Vale, me voy, me voy Venga Voy a mover a uno ahora ya, eh Vale Vale, estoy ya Vale Voy a mover al primero ya Que se presente ¿Hola? ¿Bro? ¿Gino? Buenas Bro, ponla acá a mi presidente deero Que empiece la cita, bro Pero ahora voy ¿Qué haces? Bro Has quitado la cama, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Así o no? Sí, así ¿Se ve o no? Se ve, se ve Vale, vale Ay, osito Apártate ya, coño Buenas No hace más gracia su cara Que la presentación ¿Cómo te llamo? María, ¿y tú? Perdona, es que Tenía que Tenía un intruso aquí Me he confundido un poco Eh, bueno Me presento rapidito, ¿no? Bueno Eh, me llamo Jino Eh, más conocido Alias De superhéroe Como Super Mewing Y Bueno, Superman Y bueno Si quieres también Me da igual Eh, y bueno Soy Superhéroe Y empresario O te salvo el día O te empotro contra el armario O que tú quedas Eh, como aficiones Me voy en baloncesto Y sobre la marcha Bueno Vamos hablando A cuchara, bro Quien vio en las últimas citas Encantada 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 ¿Cómo te llamas, por cierto? María María, muy bonito nombre, la verdad Me puedes llamar Mary ¿Mary? Sí Qué guapa eres Nos vemos Vale Me hago un martillo Para entrenar el Mewing, creo Ay, Dios Va, muevo a otro Hola, bro Hola Preséntate, tío Vale, game Eh Ah, eh Hola Soy Noah Tengo 20 años Soy de Barcelona Y me gusta mucho el reggaetón y el trap Y bueno Tenía tres preguntas sencillas para hacerte Se puede, ¿no? Llobe Bueno, si son rápidas, sí Sí, son rápidas Eh ¿Cuál es tu nombre? María Vale, yo soy no encantado Y podrías decirme la última vocal ¿Cómo que la última vocal? ¿De mi nombre? No De, en general, las vocales Uh ¿Y la primera? Ah Díla junto Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo Desde la primera vez Pero esta a mí me tocó perder No es casualidad Yo lo sé Bueno Bueno Seguimos hablando luego, ¿vale? Encantado Nos ha presentado Igualmente Vale, chao, bro Chao Madre mía Nos ha presentado A ver, me voy a otro Hola, bro Buenas, buenas, buenas A ver Gracias por la suble, bro Buenas noches Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué te ha pasado en la nariz? Eh, que hace como 134 segundos estaba sangrando por la nariz Pero bueno Espero durar la cita Eh, nada ¿Cómo te llamas? María María, encantado Me llamo Mario María Vale Mar No, no Me llamo Mario Me llamo Mario Ah Eh, nada ¿Qué preguntarte? Pues, yo que sé Estudio Estudio marketing Ah, yo también Eh, sí Sí Mira Buen negocio Y, nada Hago deporte Salto Nado Salto Y poquita cosa más Hoy es mi cumple, por cierto Aficiales Muchas gracias No sé si es verdad Y nada Sería un buen regalo acabar contigo hoy Así que nada Esta es mi presentación Bien, bro Chao, tío Chao, chao Me parecía más normal Sí, este es el más normal Hacia por las subs, chavales Vale, me voy a otro Hola Eh, buenas Hola, bro Sí Le pongo la cámara un segundo Dale, tranqui Eh Se ve Se ve blanco Sí Buenas Eh, bueno Eh, espera tu un segundo Eh, me llamo Javi Tengo 21, así Es que es eso Eh, bueno Eh, soy Soy de España Pero ahora mismo estoy habitando En la En la En el Atlántico Porque, bueno En España ya sabes que Esto de los impuestos Es fatal Por eso voy así un poco abrigado Y tal Soy, bueno Soy amante de los animales Eh Soy animalista Me encanta comerlos Y, bueno Aquí tengo mi mascota Tiene ahí un poquitín de pis Porque cuando se pone nerviosa En una chica tan guapa Pues se mea Pero, tranquila Yo también me mearía Si me veo en el espejo Eh Nada, eso Eh Es mi mascota Pero, bueno Lleva como Como dos años sin moverse Así que ir a cena Eh, bueno Eh Estaba estudiando Cuando estaba en España Eh Iba por el segundo De Adi y Derecho Pero, bueno Ahora en la Antártida Están poniendo O sea, en la Antártida Perdona En el Atlántico Es que estamos haciendo ahí Estamos Unos Vecitarios Y, nada Eh Están poniendo cosas nuevas El otro día pusieron un Mercadona A ver si puedo estudiar dentro de poco ¿Tú cómo te llamas? María Uy, una pregunta Eh Es ese tan besona de algo Puede ser ¿Quién tiras a tu Derecha? Participó en las de Vero también Ojos Jolines Una pregunta Eh Solo es una pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Eh Te echo 22 No Más 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 Menos Menos 19 Tengo 20 20 Desnúdate Bueno Eh Encantado Hablaremos luego Muy bien Eso Vale Vale Te muevo Bro Que vago Tío Vale Muevo a otro Este Hola 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 bro Hostia ¿Qué pasa? Hola Me presento ¿Vale? Me llamo Sergio Tengo 18 años Soy Yigoló Y estoy estudiando ¿Y tú? Yo me llamo María ¿María? Uf, bonito nombre Eh La candle con la cabo Sí Pero común Chavalas como tú No hay Ya Eso es verdad Me lo juro que me encantas Es que hablas así tío Escucha ¿De dónde eres? De Madrid De Madrid Yo de Barcelona No pasa nada No pasa nada La distancia La distancia El amor No pasa nada Hombre Vale hermano Escucha ¿Y qué? ¿A qué te dedicas? Y eso Estoy estudiando marketing Marketing ¿Y tú? ¿Qué estudias? ¿Yo? Marketing también ¿Sí? ¿Te has suelido? Sí Ya la verdad Ya hay dos que estudian marketing Vamos teniendo más hilos ahora Sí Claro Vale Yo veo una Dime, dime Venga Nada, nada Vale, vale Te muevo Luego si salgo Venga Joder Me ha encantado Es la rubia ¿Por qué? ¿Por qué hablas así bro? Vale Siguiente Hola bro ¿Pon cam? ¿Yo bien? ¿Me escuchas? Sí No se te ve Es que soy Ya sabes que soy muy malo Para poner esto de la cámara Tío Tranqui Fuck A ver ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve amarillo ¿Ahora? Ahora Hola Buenos días ¿Qué es esto tío? Buenas noches Es putanero Es que yo vivo en Tartaria ¿Sabes dónde queda? No Queda tipo entre Portugal y Australia Alguien al lado ¿Tú dónde vives? En Madrid ¿En Madrid? Sí ¿En el centro de Madrid? Sí, por ahí Interesante Yo me llamo Federico ¿Tú te llamas? María Yo tengo 21 años ¿Tú? 20 20 ¿Te gustan mayores o más pequeños? Me da igual Bueno, yo hago surf ¿Y tú? Hago surf de pie ¿A ti te gustan los deportes? Sí ¿Sí te gustan? A mí solo es surf Sí ¿Tienes algún vicio? Tipo el parchís o algo así Sí, el parchís me gusta bastante La verdad ¿Te gusta mucho? Sí A mí me gusta mucho ver museos A mí también ¿Te gusta mucho la cultura y tal? Sí Es una maravilla la verdad Ya, lo sé ¿Haces miguing? No ¿Y tú? No es miguing Pero yo hago para ti wing Es el último upgrade Que metieron del miguing La verdad Me veo bastante Lux Massim La verdad Sí, es diferente Amul Wild Sí Mola ¿Estás cenando? Bueno, pues No, esto es un aperitivo Es que las cultivo yo en mi casa Últimamente No trabajo La verdad Porque estoy en paro Pero bueno Me dedico a la agricultura La ganadería Y bueno Estoy en una etapa de mi vida En la que Pues trato de fluir La verdad Por las olas Y por la vida Y tal Muy bien Siempre he sido muy filosófico La verdad Interesante Ok, yo lo estoy salando Tío Mister Tartaria Chao, tío Gracias, yo veo Hasta luego Adiós Vale Quedan Uno Dos Tres Cinco Joder Vale Bien Vamos al siguiente Hola Hola Ponla a cambro Y preséntate Segundo Dale Tranqui Hola Hola, hola No, no, sí, sí Te escucho, te escucho ¿Sabes poner la cam? Guau, pues no sé, bro Te tiene que salir un icono ahí De una cámara Sí, sale aquí arriba, sí Pone sala de espera Citas Y luego pone Unirse al canal de voz En verde No Uno a cámara ¿Dónde sale, chat? ¿En el móvil? ¿O estás en el ordenador? No, ordenador ¿Tú la ves a ella? No Vale No, no ¿Está tu amigo en casa, el del ZR? Sí, 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 sí Vale, pues dile que venga si puedes y que te enseñe Vale Un segundo Miguel Bueno, te muevo luego otra vez, ¿vale? No te hago otro de mientras Es que yo esto lo entiendo, bro Tranqui Sí, luego te muevo otra vez, ¿vale? Voy a meter a otro Vale, perfecto Hola Está muteado Ahí Voy, un segundo Tranqui Sí Hola, hola, escúchame ¿De qué, Nin? Buena Soy Caibo Tengo 20-21 Soy policía Perdóname las pintas Que acabo de salir de De un Bueno, de un servicio largo y tal Espérate que me ha dado calor, ¿vale? Segundo Y... Y bueno, nada Que... Eso, tengo 20-21 Acabo de salir de una patrulla bastante larga y estoy cansadete ¿Tú qué, cuántos años tienes? 20 20 de chavo Que... Que bueno ¿Cómo te llamas? María Bueno Yo la verdad que tengo un gato Que bueno Desde luego más para adelante Luego más para adelante te enseño un par de cosillas Perfecto ¿Y dónde eres? ¿Dónde crees que soy? Andaluz, pero... Andaluz ¿De Granada? De Granada Efectivamente Tenemos tú y yo un amigo en común Puede ser Sí, no Sí, sí Uy, uy, uy Vale Muy bien Venga, te muevo, bro Venga Chata, este no me moví aún, ¿no? Creo que no O sí No, no Hola, bro Presentación Sí, hola Presentación, euro, con cam y presentate ¿Te me ve? Sí Nada, que vengo de currar Que... Buenas ¿Cómo te llamas? Hola, María ¿Y tú? Yo me llamo Bonza Nada, que vengo de currar Que... ¿Qué crees que curro? ¿Dónde crees que curro yo? ¿En una panadería? No Ah, joder ¿Dónde, dime? No sé Bueno, pues trabajo de pescadero Y también me dedico al estudio de los pescados Y te cuento, mira Tengo por aquí unas fotitos Últimamente he estado investigando ¿Tú sabes quién es Wanjar? Sí Bueno, pues Wanjar también se dedica a la pesca Y el otro día descubrió Un pescado ahí por la costa de Jovengat Y es este ¿Sabes cuál es? Un flopper No Bueno, pues se llama Mateo También me dedico al estudio de los peces de río Esto es... Se llama la trucha La trucha en Peter Putero ¿Sabes cuál es? No Bueno, pues también tengo aquí Una anguila que se dedica A robar comida Los demás se llama Anguiladronet y Cuatro Ahora conocen, ¿no? No Ni idea Pues... Nada, hasta aquí mi presentación Espero conocerte después Vale, bro Te muevo Vale Penúltimo, creo Hola Pon la cam Hola, buenas Hola Sí, voy un momentito Chat, veréis que no concuerda ¿Cómo la pongo? Vale, soy gilipollas Perdón Hola, buenas Antes que nada No se te ve No se te ve No se te vea Ahora ¿Se me ve? Ahora Vale Un momento Voy a poner una música Baila un baile Y empiezo Y me presento, ¿vale? Un segundito Venga, chavales ¿Cómo dice todo? No se oye la música ¿Se escucha la música o no? No No, joder Da igual, sin música Bueno, pues sin música, chavales Sin igual, da igual La música es lo importante La música es lo importante Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, ya, ahora en serio Me presento Soy Rubén Me has conocido como Tete Barbudo Tengo 26 años 27 Hice el 30 de enero 27 años Y soy de Manresa, Barcelona No se tú de dónde eres ¿Cómo te llamas? Yo soy de Madrid Me llamo María María, encantado Un placer Igualmente ¿Y qué edad tienes? 20 Qué guay, hostia Te ponía un poquito más, ¿eh? Realmente un 22 Sí No es por nada, pero Bueno, en nada cumplo 21 ¿Qué día? El 17 de abril Ah, qué guay ¿Eres Capricornio? No Aries Ah, bueno Yo es que el coloroscopo no es algo muy importante en mí Yo quiero más personalidades, etcétera Pero yo soy acuario Por si te interesa Vale, Garbudo Intenta subirte el micro para la siguiente Porque te he puesto al... ¿Ahora mejor? Mejor, mejor No te creo, lo tenía separado Perdón, bro No pasa nada Tranquilo ¿Tú me has sentido, María? ¿Tú me has escuchado, María? Sí, sí, sí Perfectamente Vale, pues un placer Vale, chao Vale, quedan dos, quedan dos Hola, bro Hola, hola, hola Buenas tardes Cam? Tienes que poner Cam y presentarte Vale, un momento Espérate Hola Ya está, me tengo que presentar Que digo ¿De dónde soy y eso? Sí, una presentación así rápida Hola, me llamo Dani ¿Y sabes dónde está Murcia? No existe, ¿no? ¿Me ves, no? Sí, te veo ¿Sabes dónde está Murcia o no? Que no existe ¿Cómo que no existe? Si yo no soy de ahí Por eso Si no existe, ¿cómo vas a ser de ahí? No, no, por eso que no soy de ahí ¿Cómo te llamas? María María izquierdo Qué miedo ¿Y por qué no derecho? No me lo habían dicho nunca, eh Creo que eres el primero que me lo dice ¿Cuál soy, el segundo? No, el primero, el primero Está jugando Ah, vale ¿De dónde eres tú? De Madrid ¿De Madrid? ¿Y por qué eres de Madrid? No sé, nací ahí y... ¿Y no tienes pensado irte a otro lado a vivir? Sí Fuera, de España ¿A dónde Andorra? No No sé a dónde todavía Falta uno, ¿no? Pero bueno Tengo una pregunta Es muy importante Dime Si sabes cuál es la diferencia Muy bien Muy típico Muy básico Típico Pero no te lo sabías, ¿no? No, pero me lo esperaba Vale, bro Bueno, ¿te muevo ya o quieres preguntarle algo más? No, no, quiero decir una cosa más Bueno, es que ahora no No, lo dejo para luego mejor Vale Me gustan tus cejas, por cierto Las tienes muy bien hechas Gracias No Vale, te muevo ahora Ahora sí Que Solo queda uno Hola A ver ahora Si puedes poner la cam Hola, hola Sí, sí ¿Puedes ponerla? Eh Segundo No me lo digo En el lado izquierdo, bro ¿Eh? Ahora Ahora Ahora, bro Preséntate Hola, ¿qué tal? Soy Iván Bastero Ya está Nos conocemos Sí, creo que Que me sigas en Instagram Sí, tú también me sigues Claro Es más Me seguiste Me dejaste seguir Nuevo listas Bueno Cosas que pasan Pero bueno Ya te seguí de nuevo Así que Ya, ya ¿De dónde eres? De Madrid ¿Y tú? Pues mira Yo soy de Pamplona Pero voy mucho a Madrid Últimamente Porque, bueno Tengo amigos Eh, discotecas Y eso Y bueno Le están llamando Sí, te he visto a Google A Vector Sí, sí Es que soy muy festero La verdad Sí Y bueno Y pues ¿Qué me cuentas? Pues nada Aquí estamos A ver si encuentro el amor Bueno, pues Ya has encontrado ¿Tú crees? Bueno, así yo creo que sí Vale Muy bien Chicos, seguro Vale Y Te muevo ya O si quieres preguntarle algo más Ya os meto a todos a la vez Sí, vale Le hago una cosita más Claro ¿Qué es lo que más te gusta de mí? O sea ¿Qué es lo que digas? Vale Me gusta de ti A primera vista ¿Cómo vistes? Eh Tu chaqueta ¿Mi chaqueta? Pero es un traje Es el traje Bueno, pues Muchas gracias De nada Vale, bro Ahora sí Vale Venga Gol Gol de Atlético en el 93 Hostia Vale, vale Chat Eh Voy a me voy a todos ya ¿Vale? Tien, tien Chai Hola guapa Es que me va a dejar bien Y me alegro ya Vale, vale, vale Hola, nena Hola ¿Cómo estás? Eh ¿Qué he hecho, tío? ¿Cómo estás? Iván Iván, tienes que ponerla otra vez Que te muevo yo Ahí Y Gino Andébula Yo, no me veo Ahí estamos No, se me ve Activa la cam La tengo puesta Se te ve, se te ve Es el trato Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Se ve bien Ahí Sí, sí, se ve ¿Te gusta lo que ves? No sé quién está hablando Buah En general Pues yo no me veo Pero da igual ¿Se me ve o no? Se te ve, se te ve, Iván, tío Vale, bien, bien Sí, bro Yo me estoy rayando Porque no me veo Pero da igual Iván, ¿estás más guapo ahora O me lo parece? A ver Yo estoy guapo otros días Desde que me levanto Hasta que me acuesto Bueno, Mery Si quieres ahora Preséntate tú Aunque la mayoría Te han preguntado ya Pero si quieres Preséntate Bueno, pues nada Yo me llamo María Tengo 20 años Soy de Madrid Y nada A ver qué me contáis vosotros Yo tengo una pregunta Joder, yo tengo otra ¿Y dónde? Yo también Yo también Vale, PRI, PRI Yo también tengo una pregunta Uno por uno Eh, ¿te gusta el agua? O sea Sí, mira Sí, mira Justo estoy Joder O sea, porque yo vivo en agua Y tal O sea, pero bueno Independientemente Te haría mojarte Porque mira Mira, para que se haces pis ¿Eso qué es? Un centollo Sí, es un centollo Qué observadora Te vi el otro día paseando Adivinado, eh Sí, te gusta Sí Está guay Gracias Ahora, te puedo preguntar Tú que estudias marketing así Y es un tema así de moda Para las empresas y tal ¿Qué opinas del cambio climático? Que cada vez va peor, ¿no? Sí, bueno Sí, es una pena Pero bueno Cada vez está más caliente Se acabará el mundo Tema de cazar animales Al final el día cabe más temperatura Claro ¿Y tú qué opinas del cambio climático? Yo Es una pena, la verdad Porque es que este planeta se va a la mierda Por gente que no es responsable La verdad Y si todos pusiéramos Un granito de arena Seguro que cambiaría la cosa ¿Vosotros sois responsables? Yo sí Yo sí Sí, se os ve Me como la piel de las mandarinas Yo soy ecológico Sí Yo tengo una pregunta Y vegetariano Ah, tú Dime, dime ¿Cuál es tu signo del tabaco? ¿Del tabaco? Sí ¿Del zodiaco? Ah, Aries Ah, vale Ariel Pero eso no estaba Eso no estaba Yo también soy Aries ¿Esa? ¿Sí? Ariel, sí María Es que te llame María o Meri ¿Cómo te gusta más? Meri Me llaman más No concuerdas su voz con su cara Mariana Eh... Tú realmente Yo veo las peores citas No han empezado aún Te voy a vetar ¿Te importa lo del horóscopo O es algo que no te importa En tu vida de hoy a día? Pues la verdad Que solo me sé mi horóscopo Los demás me dan un poco igual Vale Yo tengo una pregunta Eh... Eh... ¿Apoyas Eh... A los LGTBI's Y tal? Sí, claro Sí Cada uno haga lo que quiera Pero ¿Cómo te apoyas en ellos? En plan Con el todo Así Sí No sé cuánto Pues deja de preguntar Yo traigo a los que me dicen Que quieren venir Ellos querían descansar esta semana Pues no vienen No, decía que tampoco me sé Mi... Pesados Si me sé el mío Que es escorpión Dan No todo el mundo quiere venir cada semana ¿Y cómo eres? ¿Cómo es el escorpión? Pues... Pues tiene... Tiene puntitas como yo Y pincha mucho Ah, voy a poner chat de surfe Y voy a dejar de las citas A mí sinceramente me la pela Loro Sí, yo soy modo diablito Creo que Estoy juguetón yo Estoy juguetón yo Dime Hay que respetar todo Fede, Fede, Gonsua ¿Eres carnicera? No ¿Entonces comes de todo? Sí Está bien Pues mira Yo también Ah, perfecto Yo tengo un buen pepino aquí En plan Aquí, ¿ves? ¿En qué está envuelto? ¿Te gustan los pepinos? A mí me encantan los pepinos Este plástico con el que está envuelto Mata a las tortugas A mí me encantan los mejillones Una cosa, Mary ¿Tú reciclas? Dime Eh... no, la verdad Pues debería Sí, la verdad Vosotros tampoco recicláis Yo sí 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 Dime ¿Eres gordófoba? No Vale, vale Vale ¿Y tú? Yo no, yo no Yo no ¿Cómo importante es el... Bueno Vale, Noa, dale, Noa Yo me tomo de clase ¿Tú sueles comerte las... Bueno, ¿sueles reciclar la piel de las frutas? No, si no reciclo, te acabo de decir Joder ¿Y a dónde tiras las cosas? A la basura Qué asco, bro Pero metes todo en uno Qué asco, bro Se lo come ¡Aaah! Tiro todo en uno Qué asco ¿Eres feminista? Eh... ¡Aaah! Creo que no hace falta que digas más Bueno, sí, no, no Te amo Yo... La verdad que últimamente estuve muy enfadado, tío Porque me enteré O sea, es que solo de pensar el dolor que sufren las mujeres por la menstruación, tío Ya, eh Es irrevocable el dolor, es lo peor Me trajo un regalo Yo tengo... ¿Os bebéis la regla? Es una concha No, sí Javi no es el del exterior, ¿no? El que... ¿Y a qué sabe? Es una concha A sangre ¿Sabe a sangre la regla? Voy a hacerte una pregunta ¿Literal? Literalmente Hostia, qué bueno Pero es muy bueno para la piel Pero es la regla La metes al micro Para hacerla caliente No A ver, te voy a beber como quieras Es como la leche ¿Vosotros os bebéis la leche? Obvio ¿Tú también la tragas? ¿La leche? ¿La leche? ¿La agua o el pupe? Sí, por las mañanas me hago un vaso de leche Vale, vale, vale Ah, bueno ¿Y de qué tipo de leche te gusta beber? En plan... Eh... Semi desnatada ¿Y si no le digo nada? Pronto le digo que echa dos, eh ¿El qué? Yo de todo El que ha semi desnatado también Vaya Una pregunta, Mary ¿A ti te gustan más grandes o más pequeños que tú? Eh... Siempre he estado con más grandes ¿Así o más? Más ¿O más? Joder Una pregunta, María ¿Tú qué edad tienes? Yo veinte Ah, bueno, bueno Bien Dime El del butáneo ¿Estás casada? No Por algo estoy aquí, ¿no? Bueno, a ver Ah, bueno Es que ahora hay muchas Hay muchas gentes que tienen Novio Y, sabes Buscan otros novios y tal Para diversificar Yo... Es la última pregunta Yo no, eh Yo si salgo contigo Serás solo mía, eh Eres fiel, ¿no? Yo... Sí Soy muy fiel Una pregunta, Mariana Eh... María, María Eso Eh... Tú, eh ¿Cuántas propiedades tienes? Porque esto es lo importante La... No, yo veo que tiene ahí dos ¿Qué preguntas son estas? Que madre ha enseñado Pero aparte Tengo cuatro Cuatro propiedades Bueno Sácatelas a cámara, va ¿Grandes o pequeños? Grandes Puto Javi, tío Uf ¿Cómo son grandes? ¿Cuánto mire más? ¿Cuánto mire más? Me encanta ¿Cuánto crees que mido? No, que mide todo ¿Cuánto te mide? A ver Enseña un atento y te lo digo Que tengo aquí el metro Cinco por lo menos Yo es que no creo Yo es que no creo En los sistemas de medida Convencionales Tecchio Tecchio ¿Cómo? ¿Cómo? Es que un profesor, tío Tecchio, tecchio, di Que ya media hora con la mano levantada ¿Quién es Tecchio? Ah, vale, Tecchio No se te oye, eh No, no está hablando No Vale, vale, ahora, ahora sí Ahora sí Juvia ¿Tienes mejor amigo? Sí ¿Sí? Sí Yo era virgen ¿Te lo ha zumbado? No No O sea, no ¿De qué haces vigo o de que te lo ha zumbado? No, de que no me lo he zumbado ¿Seguro? Realmente ¿Cómo es tu mejor amigo? ¿Entonces no es un mejor amigo? ¿Eh? ¿Vosotros os zumbáis a vuestras amigas? Yo hago zumbas Pues sí Yo, sí ¿Quién sí? ¿Quién sí lo hace? Que levante la mano quien sí se zumba a sus amigas Yo no Iván, ¿tú lo haces? Un polvo no arreglo a una amistad No todas, pues algunas sí, otras no Ah, pues vaya refleje Yo no estaría nunca con un chico así Yo tampoco estaría Yo tengo una pregunta ¿Hay algún problema por que sea virgen con 27 años? Pregunta seria ¿Es un problema? No, claro que no Para ti me refiero a virgen No, para nada Para mí tampoco, no te preocupes No me molesta que estés aquí ¿Cuál es vuestra mayor refla? Así, en plan ¿Qué es eso? ¿Cómo te gustan los chicos de María? Como que no respeten a los animales ¿Cómo me gustan los chicos? Espera, uno a uno Bueno, vale, ya está ¿Cómo te gusta? Pues que no sean los niñatos, sobre todo María, ¿eres celosa? Sí Mucho A ver, mucho no Yo estoy más maduro, ¿eh? Yo estoy más maduro que un... Se nota Se nota Se nota De estos No, no, pero de verdad ¿Qué estudiabas tú? Aparte de Megui ¿Yo? Yo ahora mismo estoy... Estudiando... Bueno, estoy trabajando en una empresa Que se basa en productos de Luxemaxi Y... Esquivir y Toilets Y... bueno Ahora mismo estoy en ello Pero también estoy estudiando química Y bueno Noto que tenemos buena química tú y yo ¿Tú eres? Un presentimiento que tengo Sí ¿Olifam tiene? No Joder, tío Genial ¿Por? Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres de esas que se deja influenciar por las amigas? Rayos y centellas Yo tengo mucha personalidad Nunca me he dejado influenciado por nadie Martina, ¿cuántas tienes? ¿Qué? ¿A qué nivel tienes el ayuntamiento? ¿A qué nivel? Sí No te entiendo ¿Cuántos kilómetros tienes? Pocos ¿Kilómetro cero? Bueno, no ¿Cuánto pesas? Kilómetro cero no ¿Cuánto te pesan? María María, una pregunta Ya que estamos así con esto ¿Cuántos Hot Wheels te caben en el chimichurri? A mí tres A mí también tres No sé lo que es la verdad Vale, preguntar Noah y Barbudo Y luego hago yo una pregunta, ¿vale? Dale Que tú primero Está leyendo ¿Eh? ¿Leyendo? Bueno, pues Yo quería preguntarte si eres más de Yo estoy leyendo las sagradas escrituras ¿Y qué comes? ¿Un higo? ¿Qué es eso? ¿Nunca te has comido un higo? No Bueno ¿Y dos? No, tampoco Ojalá Y algunos siempre he comido una polla ¿Cómo? ¿Y un coño te has comido? Que ahora sería Uy, vi un piececito por ahí abajo a la derecha Que me está poniendo más perro Que No será una tal Vero, ¿no? Sí, es Vero Sí ¿Quién de aquí la conoce? No lo sé Yo Betty, ¿no? O algo de eso Sí, yo sí la conozco Porque no unas citas María, yo tengo una pregunta ¿Quién? Tú, dime, dime ¿Eres rubia de bote o natural? Pues, a ver Yo nací siendo rubia Lo que pasa es que con los años Se me ha oscurecido el pelo Ah, rubia de bote, ¿no? Yo era rubio de pequeño Yo era rubia morena De pequeño era rubio Pero bueno, ahora Dale, Barbudo Y hago yo la pregunta Yo era negro Gracias, yo Betty Yo también ¿Te gustan los animales? Y si es así ¿Qué es tu animal favorito? ¿El perro, gato? ¿Qué es tu animal favorito? ¿Qué rato? ¿Los gatos no te gustan? No Vale María, ¿sabes que los perros? Por favor Me da miedo ¿Sabes que los perros? Los perros son de pobres ¿Sabes? Yo tomo un centollo Y está en su hábitat natural Con las conchas ¿Te gusta? Sí Es nuestra cena de hoy ¿No es genial? La tuya y la mía A ver, cómetelo No, te estoy esperando Nena, a ver ¿Cómo voy a cenar sin mi palata? ¿Es donde eres tú? Gracias por las sus, chavales No anuncios Habito, ya lo he dicho En el Atlántico Ah, pues estás muy lejos No podemos vernos ¿Me dejas enseñarte a mi perro? Sí, claro Mira, es un galmata Me gusta Me encanta Pero traelo Yo lo quiero ver en directo Un poco pesado Me gusta mucho los ascensores ¿Noa? Yo quería preguntar Si le gusta más La playa o la montaña La verdad La playa No me encanta la playa Vale, perfecto María, rubios o morenos Morenos, morenos Iván, ¿de qué color tienes el pelo, Iván? Pues es como un castaño clarito, brother Pero yo creo que es un poco de los dos Que le parece ser argentino Y mis ojos son verdes Se me había olvidado que Iván estaba aquí ¿Eres argentino, Iván? Pues se ha dicho por acá muchas veces ya ¿Pero acá? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, tío Estaba a decir que he eché a dos ¿Con qué te peinas? Hombre, pues con un peine Es lógico, ¿no? Si no se mantiene, brother Y eso es así, brother Eso es así Una pregunta Los cargos estamos excluidos completamente Dentro de tus planes O de vida, ¿o qué? ¿Qué has dicho, morenos o rubios? ¡Ey! Soy cargos Es que nunca Nunca he estado con un calvo, la verdad Te quiero ¿A qué pelo me podrías probar? ¿A qué podías probar? Yo Es que invita a portarte el otro, bro, también Una cosa Maripiri ¡Date por la surte regalo, bro! ¿Te gustan con la mandíbula marcada? Sí, pero yo creo que Tú la tienes exageradamente marcada Bueno, o sea, lo has hecho demasiado ¿Has hecho más? A ver, puedes Yo lo veo genial ¿Puedes hacerlo en directo? En plan ¿Qué es lo que tú practicas? Si alguien me pone música, yo Mira, si alguien me pone música Os hago una demostración, si queréis Ponerle música Con tu canción, Javi, no Una canción romántica No puedo, yo no puedo Yo no puedo Con el este la canto yo Dale, canta Que alguien cante O no Ahí la voy a poner, ¿o no? Ahí, ahí Tengo que escuchar Que se oye Una pregunta para el señor Lux, Maxim Marco ¿Te has operado? Gracias por los Miss Flodish Five, bro Eh, no Eso es natural 100% Yo creo que hay Porque se escuchan Se escuchan como palomitas, bro Es de ella la boca por dentro Ah, es el celo Que se ha apuntado en la cara Eh, Robia Lux, Maxim se ha comido un sillín, tío Eso no vale María Dime ¿Cuál sería tu impresión si no piésemos? En una de fiesta o algo A ver, quítate las gafas Mariolo Pero quítatela, no te la busques Pero tú entrarías a la discoteca, tío Yo Yo tengo la edad, primo A ver Ah, tío Nah, ahora, ¿sabes? Corra, Gucci Mini Mariolo Claro ¿De qué año eres en tu DNI falsificado? 08 Vale Me dio una pregunta ¿Te gustan los ojos bonitos? Eh... Que no concuerdas Me da igual Así o más Dime que no tengo los ojos bonitos, por favor Dime, por favor Preciosos Me encantan A ver, a ver los ojos de todos ¿De qué color tenéis los ojos? Barbuda, apércate el micro un poco más Igual que los tuyos, Iván Son verdes, ¿no? Así se ve bien Qué guay A ver, yo quiero Iván, quiero ver tus ojos, por favor A ver, son verdes A ver A ver A ver, Iván Acércate al que me duele Pero acércate Pero es que si me lo acerco, no se aprecian ¿Por qué? Si son verdes Por eso María, María, hacemos una cosa Cuando quedemos en persona Yo te signo mis ojos ¿Quién? Ah, tío, Iván Eh, vale No, no, antes de la pregunta Merit, hecha a dos Hecha a dos Que hemos empezado muy tarde Ahí Pues... Me gusta el silencio que se hace Yo creo que a Dani Porque no está hablando mucho, ¿no? Y... Y a Gonza Yo quería decir algo antes de irme No es personal, ¿eh? Es porque... No, no, yo quería decir alguna cosa Dale ¿Cuál es la diferencia entre este dedo y este? ¿Ves alguna? No Pues así sois todas las mujeres Sois todas iguales Tomás Y así es un hombre cuando lo rechazan Buenas noches Buenas noches Buenas noches, chavales Chao, chavales Chao, que tal Buenos días Un saludo a todos Una pregunta, Merit ¿Te haces deporte? ¿Dónde estás? No te ve Ah, vale Sí, entreno Tengo una... Puto Javi, tío Tengo una entrenadora personal Sí, como Marta hacía ¿No? Como Marta hacía Sí, tú la hacía ¿Qué haces? ¿Y Cardio hace? Sí No, bueno Iván ¿Por qué me preguntas? Que si vas al gimnasio he preguntado Pero si ya lo sabes ¿Por qué preguntas? A ver Esa es una pregunta A ver Yo no lo sabía Era una pregunta trampa ¿Aquí os conocéis? ¿O cómo va la cosa? Sí Es que tuvimos un romance En su tiempo Un amor de verano Claro Pero... Bueno, ¿qué te pasa con Tarán? Es por algo, ¿no? A mí me gusta mucho Mariana, la verdad Sí Perfecto Y Caibo también me conoce Pero no sé de qué Bueno Mérida Vamos juntos Te lo explico, vale Una cosa Cuando haya granada Me explicas Te molaba el deporte y tal, ¿no? Sí Porque te he preparado Si quieres te dejo una caña Y podemos pescar un par de medusas O un par de... Alerta medushil Para acompañar a nuestro centollo Para cenarlo ¿O qué? Vale ¿Te gusta el depósito? Pero ¿cómo me la vas a dar? Hombre, a ver Yo te la doy como quieras En cuatro Misionero Como tú prefieras Pero... La caña La caña seguro te la tira También la puedes mandar por correos Sí No me hagas ca ¿Estás cagando o qué? ¿Qué te pasa? ¿A quién? El Gino Está conduciendo, tío Ah, está conduciendo Está volando por el espacio O vos Eres Superman Ya, bro ¿Y algo así? ¿O sí, o sí, o sí? Yo... ¿Qué hace? Yo pongo a volar de nuevo Eh... María Dime, Iván ¿Tú vas por Wi-Fi? No Voy por datos A ver, es que siento que tú y yo Tenemos... Mucha conexión, ¿no? Un poquito ¿Dónde has leído eso? A ver, soy pues un experto En... No van a tener leído Rodia ¿A ti te gustan que estén chetaos o no? Mmm... Me gusta que estén en forma Pero tampoco estagerados, ¿no? Es que hay algunos que están como... Bueno, yo estoy demasiado fuerte Por ejemplo Mira, Noa parece una tortuga ninja ¿Quién era Noa? Noa, la tortuga ninja Aquí estáis 100% Bueno, al final... Noa, ¿te puedes quitar las gafas tú también? Me gusta que te exposen Vale, ya te has puesto Te puedo poner Pero tú eres policial de Granada Que sí, cojones Ah... Soy policial Lo que pasa es que este traje me lo pongo Para hacerle... Para hacer feliz a las abuelas, ¿no? Que es algo muy importante Y me pongo este traje Y le bailo un pelín Si quieres luego te hago una demostración No me la podéis hacer ahora ¿Qué? Házmela ahora Sí, por favor Ahora después te la hago, tú tranquilo ¿Por qué? Puedo hacértela ahora mismo Te la puedo hacer yo si quieres No, no, calma, calma, hombre Y... Vale, hazme Hacer así Tengo un par de casos Y sensuales Puedo utilizar... Bueno, yo así un par de bailes exóticos Así como... ¿Qué le pasa, tío? Tengo así como... Es que a mí Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Ojo, el baila muy metido en el papel ¿Cómo le metes? Imagínate Si te mete la mandíbula Por aquí abajo, eh Una pregunta, Meriah ¿A ti te gusta la bachata? Flipas, eh Sí, me gusta Sí, mira, sí La bachata Yo sé bailar muy bien bachata ¿Quieres saber eso o bailar? Sí, por favor A mí también me gusta la bachata ¿Podéis bailar todos bachata? Os pongo una canción de bachata Y bailáis todos ¿Qué la pone? Y el que peor la baile le he hecho Pon la de Manuel Turicio ¿Cómo se hace para que se oiga? Yo la pongo en mi stream Bueno, no es que si no me salta el copy Venga, yo bailo 100% Venga, va Yo no se me ve, loco Lo único que no te voy a escuchar Ahí, ahí, ahí Yo te la bailo Una pregunta ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido? Sí Poco Qué petit Soy muy petit Qué petit Por cierto, hablando de bachata A mí me gusta la nueva canción De Lola Índico Una bachata A mí me mide poco Oye, baila, eh Sí, sí A mí no me hace falta la música Vale La bosequilla La bosequilla No, hombre, con música Con música, hombre Tía, quítame esto No tengo mucho espacio Pero bueno Vamos a 30 Esperad que se me ha ido No os veo Vale, ya, ya No sé si se oye Pero bachata, bachata Ah, bachata Ah, bachata Esto es bachata Ya, ya como bachata No te voy a levantarme cerca de la cámara No te voy a sacar un ojo Sí, no me pasa Vale Ah, una pregunta Empiezas tú, Caibo Vale, y vamos por orden Bueno Es lo típico Para que os conozcan Por si no sabe Altura Edad Y de dónde sois Bueno, y si queréis decir algo extra Del horóscopo O algo también Pero Edad y de dónde sois Yo creo que es importante Bueno Yo a ver Creo que ya lo sabes Pero bueno Tengo 20, 21 Y soy de grana Signo del zodiaco Soy Acuario De limón De naranja, no Y Y nada Tú eres de Madrid, ¿no? Sí No, es que la semana pasada Pues bueno Estuviste Bueno, sí ¿De dónde? ¿De dónde estuve? Ah, no No sé Estuviste espiándome Con mi Con mi centollo Mientras fea Sí, también Te pusiste a cantarla una pizza Te vi Sí Te es fea Ahora me lo veo Sí, feo Estabas un poco Let's go Sí No Qué cerebra A ver No sé Pero no No te he pillado La verdad No sé dónde estuve La semana pasada Pero este mes Voy a Granada Así que Sí De puta madre Te puedo hacer de comer ¿Eh? Te puedo hacer de comer Soy cocinero También Vale Perfecto Vale, verdad Te lo siento Iván Dime ¿De altura, edad De dónde eres? Sí, claro A ver Me presento Soy Iván Bastero Tengo 22 años Soy de Pamplona Y Y eso Y soy tiktoker Y bueno Ah, eres tiktoker A ver Haz un baile de tiktok Así que esté de moda Mira Hace poco he subido Un video a tiktok Así que yo creo Que le cuesta un ojo Y ya te das cuenta ¿Bailando? Sí Ah El de Tú y yo Haciéndolo Dime ¿Qué va a pasar? Imagínalo Es ese Así te gusta Sí, sí Me lo sé Me lo sé Pero yo creo que María El tiktok sería mejor Sería contigo ¿Sabes? Un dúo, ¿no? Claro Un dúo dinámico Quedaría guay Yo creo Claro Guay En Fede Fede Putanero Vale Yo me presento A ver si te va a caer Me llamo Fede Me llamo Fede Sí ¿Se me escucha? Sí Sí, sí, sí Tengo 21 años Los cumplí mañana Y bueno Soy gaseoducto Me dedico a llevar gas A las casas y tal ¿De dónde eres? ¿Tú quién? Ah, yo soy de Tartaria Es que yo antes vivía en Cáceres Pero para desgrabar Y pagar menos impuestos Me fui allí a Tartaria Que así no pago el IVA Y surfeabas también Joder, Andorra, ¿no? Es que Andorra no me gusta ¿Por? Ya, pero que se paga menos, tío Porque es muy pequeño Porque no puedes surfear Y en Tartaria tengo olas, ¿sabes? Así puedes surfear Y tiburones también Que me gustan mucho Es que el caigón me está poniendo cachondísimo, tío No, me los como yo Mira Ya, ya Sí, se los comes a bien ¿Gino? Yo, vale Está más igual que el restaurante, ¿no? Plan Gino ¿Me llamo Gino? ¿Cómo soy? Sí, bueno Yo estoy en la carta también, si querés Bueno, me llamo Gino Tengo 21 años Y, bueno Me mide 3 Y el tema está en que, bueno Vivo en Barcelona Pero con mi poder maxilar Puedo viajar a la velocidad de la mandíbula luz Hasta Madrid Y verte Así que por eso no hay problema Vale Guay ¿Aquí? Yo me he parado Se ve bien Yo mido 1,82 Eh, ¿qué más? Hoy era mi cumple Por cierto Felicidades Felicidades, bro Gracias Felicidades, Maki Felicidades, bro ¿Puedes cerrar el armario? Es que me pone nerviosa ver las cosas Eh, la ropa ahí detrás Me da toco No mires Me da toco No mires, ya está Este se va Te ayudo Ya está Ah, gracias De nada Ya lo he cerrado No mires Y nada Y soy del Rayo Vallecano Yo soy del Rayo Vallecano ¿Cuál qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Del mexicano De que está en Vallecas En el Rayo Vallecano De un rayo que cae por ahí Eh, bueno Yo soy Javi Eh, tengo 21 años Me he ido Un 83 Y soy falancista Yo también Guay Muy bien Barbas Una Una pequeña cosa Me salgo un segundo de cámara Que es que me está poniendo muy caliente Y me tengo que Me tengo que Airear Sí, sí Dale, tranqui Soy Rubén Me has conocido como Tete Barbudo Eh, tengo 27 años Soy de Manresa Un pueblo de Barcelona Y yo creo que la distancia No es un problema Porque Ante todo Se inventan las preguntas Hay química entre tú y yo O sea, sí Se ve Se ve claro Se ve claro Se ve, ¿no? No hay ningún problema Se nota Tecchio Hola Me llamo Sergio Tengo 18 años Soy de Barcelona ¿Dónde está? Aquí, ¿no me ves? ¿El de las gafas? De tu lado Sí, sí Pero que El pequeñín Que no mueve casi la boca El 08 Ah, vale, vale Vale, ya Bueno, que la distancia no pasa nada Que un día estás tú en Madrid Y otro día en mi cama Ya lo sabes Bueno Justo Y eso Encantado Igualmente ¿No? Muy buenas Soy Noah Soy de Barcelona Tengo 20 años Nací en Bélgica Y bueno Soy misógino Me gusta la sopa de miso mucho Y soy ginecólogo Bueno A tiempos Vamos Aparte de eso soy virgen Pero bueno Como quien no hacía falta añadirlo No No, da igual Vale, perfecto Gracias Vale Y tú, Meris Y bueno Ya lo has dicho tú Sí No, pero la altura y eso Altura La altura Lo he dicho Mido poco ¿Pero cuánto es poco? Qué detallista Precio Precio Di precio ¿Cómo precio? No Di precio A mí me gustan las bajitas Así que no hay problema Sí, las pequeñas Las pequeñas No sé exactamente Más o menos A ver Ponte de pie En la pared Y date una vuelta Sí, sí Por favor Si queremos Bueno, no vais No, no os voy a escuchar Vale No, no puedo No, no puedo No te preocupes Vale, vale No te nada No te nada Qué barbaridad Qué barbaridad, niño Un guu Un guu Un segundo Que termino Espera Antímetros La vuelta Vuelta Tremenda La vuelta Mandíbulas ¿Qué te pasa? Yo creo que Mejor para ti ¿Qué ocurre conmigo ahora? ¿Qué? Relájate ¿Qué, yo qué Estoy muy tranquilo Yo si quieres Puedo darme una vuelta Acabo de irse El pelo ahora mismo Literalmente En plan Así o Yo si quieres Puedo darme una vuelta Es clave, tío En plan No me gusta Dale, Fede Una pregunta ¿27 años De verdad O cobrando la pensión O algo así? No, 27 años De verdad Es más Desde que naciste Hace literalmente Cinco días 27 años Tiene su hijo El primero ¿Tienes hijos? Qué cabrón es, tío No tengo hijos Si soy virgen ¿Cómo voy a tener hijos? ¿Y queréis tener hijos? Sí Yo Quiero tener un hijo contigo Ahora mismo Yo no me veo con un niño Hombre, ahora mismo no Pero Yo sí Yo sí quiero una niña Yo tengo la vasectomía hecha En un futuro, sí Yo tengo tres hijos Quito chat de Zeus un rato Si me sigue rayando Lo vuelvo a poner ahora ¿Quién tiene tres hijos? ¿Tú? Ya, se te nota Sí Pareces torero, tío Gracias Es que lo soy En mi tiempo libre Ya Oye, te pasó una pregunta Así rápida Soy torero, DJ ¿Qué opinas Del cambio climático? ¿Otra vez? Hemos hablado antes de eso, ¿no? Vale Ah, sí Ah, oye, una pregunta Vale Perdón, perdón Me gustaría saber Noa, empiezo por ti ¿Vale? Está muy cambiante ¿En qué? ¿En qué? En plan, ¿dónde la llevaríais a una cita? A la primera, de hecho Uff A la primera Importante, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Yo, una cita romántica En la playita ¿Sabes? No, 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 no Iván, no, no Por orden Empiezo por Roa Iván Me toca a mí Ahora Me toca a mí Vale Noa, no a tú Para adelante Bueno, no, a ver Vamos a hablar claro Bueno Primero, yo vivo cerca de la playa Entonces, pues, te llevaría a la playa La has copiado, tío ¿Cómo? La has copiado Ah, ha dicho eso, Iván Pues te llevo a la montaña Da igual Te llevo a la montaña Da igual, ¿vale? A la nieve Entonces Empezamos a esquiar Pista abajo Me caigo Te caes Y bueno Te caigo Vaya mierda de cita, ¿no? Te caes Yo sigo pa'lante Te quedas ahí Entonces viene la ambulancia Lo que no sabes Es que el chaval de la ambulancia Soy yo Caes en mis brazos Te llevo a la tacliatela Pedimos un pepino Y Flipas Qué paranoia Te invito yo, por cierto Ah, gracias La ambulancia, dice Yo antes de decir la cita Que me toca a mí Yo veo No, va a take you Va a take you Yo Vale Pues yo te invitaría a tomar algo Si surge chispa Pues Vamos a dar una vuelta por ahí Te invito a cenar Tú sabes La lleva un kebab Yo sé Un paseo romántico Tú y yo Juntos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el parque Por la playa Por la playa Pero es de Barcelona, ¿no? Sí, por el Hotel Vela Te llevaría Ah Igual Está chulo Sí Me puedes llevar al Hotel Vela también Sí, si quieres te llevo Vale Vale, hablamos luego Guay Barbas Eh, yo Antes que nada Te quiero preguntar ¿Has estado alguna vez en Mallorca? No Vale, pues te llevaría La cala mejor de Mallorca Te pagaría yo el vuelo Lógicamente En plan Hay que ser caballoroso Te llevaría la cala mejor de Mallorca Veníamos un atardecer todo de chill Y después a un restaurante ¿No? En plan El que tú elijas de Mallorca Ahí pagamos a medias Si te va bien Ahí ya Vale Vale Bueno Yo como soy del Atlántico Ya sabes Bueno, una pregunta ¿Tú has estado alguna vez en Groenlandia? Por ejemplo País muy bonito Ni lo vas a estar Yo te llevaría O sea, te llevaría de cita Pues yo creo que A un sitio costero Una cita así de un día Eh, donde empezaríamos Bueno, en el viaje Hablando un poco Tal Eh, ¿sabes conducir? No Pues iríamos andando entonces Porque tú tampoco sabes, ¿no? No, yo sí sé Mira Mira, fíjate Ego no Se te ha calado Se te ha calado Se le ha calado el coche No, no Lo paré a posta Sí, sí Gracias por la sub, chavales Bueno, entonces Que te llevaría a una playa así Nah, vivo en Asturias Por aquí Hay playitas guapas Pero no vivías en No sé Por ahí muy lejos Sí, claro O sea Tú si centras así España Asturias que está por aquí Pues yo vivo ahí al lado En el Atlántico Ah Y entonces O sea, me quedé a pie de A pie de casa Casi Cinco minutos Y salgo a la costa Pues no Mira, te llevaría para ir a una playa Por ejemplo Llanes Y nada Pues por ahí procrearíamos Tendríamos una familia Y nos casaríamos Y luego falleceríamos Pero todo Todo el mismo día Hombre ¿Para qué esperar más? Para que Un poco cansados Muy bien ¿Te gusta? Bueno Vas un poco deprisa, eh Bueno Pues si supieras lo que Tardo en la cama Flipabas Bueno, muy bien Yo Mira, tú eres de Madrid Yo también soy de Madrid ¿Vale? Y has dicho Has dicho que eras más de playa Sí Pues bueno Voy a buscarte Y vamos a la montaña Porque en Madrid no hay playa Iríamos sobre las 8 Así Para eso buscarte Y ya te doy a elegir Burger o McDonald's McDonald's Bueno Vamos al Telepizza A pedir un centollo Que no lo va a hacer el Javi ¿Vale? Y nada Vamos a la montaña A ver las estrellas Y ya podemos hablar Y conocernos Cenando Muy bien ¿Gino? El mandíbulas Vale Yo te quería hacer una pregunta ¿Dónde te gusta estar más? ¿En Barcelona o Madrid? ¿Qué te gusta más? Pues he ido poco a Barcelona Y no me gusta mucho Así que Madrid Bueno pues Te llevaría a volar A Barcelona Claro Y sí Y tú alguna vez Has ido en plan así Ahora A la edad que tienes A un parque de bolas Así de pequeños ¿O no? ¿Con mi edad? Sí No la verdad que No Pues te llevaría a un parque de bolas De estos Te Te hundiría en el parque de bolas Y te lanzaría un par de bolas En la cara Y de luego Serías todo el payaso Porque con esto Por supuesto Risas no te van a faltar Eso es seguro Y bueno Eso es por la mañana Luego Como te veo así Con cara de golosa Te daría a comer No sé qué tipo de comida te gusta Pero bueno Eso se habla Y te llevo Y por la tarde Como a mí me gusta mucho la playa Pues te llevaría A ver la playa Mientras Nos miramos el uno al otro Dale Fede Un segundo Porfa Porfa Tienes cara de golosa Dijo ¿Qué te gustan las golosinas? ¿Muchas o qué? ¿Comes muchas? No No Ah, vale No Yo es celosa También tendré celo por ahí Sí Noa, tú eres celosa Una pegajosa Yo ¿Celosa en plan mucho o...? Eh, a ver Soy celosa Que he echa dos Que respondan todos primero Y luego he echa dos Ni mucho ni un poco Normal Cinta americanosa Por ejemplo No Y pegajosa No, eso no No, pegajosa no Perdón Solo celo No, eso decir, bro Lo que tengo que hacer Fede, bro Siguiente Bueno, Merin Tú eres más de playa O de montaña Ya lo he dicho De que eras más A mí me gusta un chico Que me escuche, eh Yo te escucho Tú no me estás escuchando Ah, pues muy mal ¿Qué pasa tanto? Son 20 personas Diciéndome Que eche, que eche, que eche Playa Cuando acabe la pregunta Sí Pues yo te llevaría al cine A ver la nueva de Rek Y comer el cat Cofas rellenas de anchoa Con nutella Ah, va a echar de subs otra vez Y si quieres Nos las podemos comer juntos Y la película También la podemos ver y tal Que es muy buena Que no he escuchado Lo que ha dicho, tío Por nuestra culpa Pero cuál es Es Rek 5 Joder Una que va de Una que va de un coche Que tiene amigos Sí, jura Y hablan todos Sí, sí, sí Sé cuál es Pues eso Y luego nos iríamos a casa A dormir Que yo a las 10 Me mando a mi madre Estar en casa Ah, vives con tu madre Sí Sí, pero solo a veces María, ¿qué has dicho? A ella le gusta mucho María y tal ¿Vives solo a María? ¿Te gusta que te escuchen? Es que el mandíbulo No abre la boca en todo el día El cabrón Yo soy bueno oídor Yo lo escucho mucho ¿Qué te pasa? ¿Vives solo o no? ¿Yo? No, yo no Vive con Vero Vive con Vero, eso Vive con Vero, claro Sí ¿Quién es Vero? Vero, yo que vive con tu padre todavía Es un perro Sí, vivo con mis padres Sí Tu madre, ¿cómo se llama? Marisa Un beso a Marisa Mi suegra, mi suegra Dale Es una mielfona Oye, ¿tu madre es pastelera? No, no, no Porque Menudo No sabía que ibas a decir esto ¿Qué pensabas? Menudo cupcake de franguesa Vale, Iván Ahora sí que te toca, bro Vale, mira Yo te llevaría a comer A un sitio de lujo Un restaurante de lujo así Todo romántico Luego te llevaría a la playa A ver el atardecer Todo bonito Y Y después te llevaría A mi casa, a mi cama Pues A dormir juntitos A Iván hay que traerle un día Que sea full primes Tío ¿Puedes poner el móvil en modo avión? Sí, un segundo, bro Voy a apagar el móvil Un segundo, bro Sí La otra novia, ¿no? Dime Voy en pausa Tranqui Voy yo, ¿no? Bueno, no sé si ha acabado Claro, claro Tú, Iván, acabaste Un segundo, bro Deja la novia, Iván Es tu mejor amiga la que te follas, ¿no? Ya está, ya está Acabé Está poniendo celosa Acabé, acabé Bueno, pues eso Te llevaría a comer Luego ver el atardecer en la playita Una cenita romántica Y bueno Y pues Lo que vea surgiendo el momento, ¿no? Guay Guay Ahora sí Calvo O sea, tú no barbas Mira, yo Yo la verdad es que de primera cita Pues quedaríamos en un sitio Llegaría Un vestido así Te arrestaría Y la verdad es que yo soy un pelín cerdo Entonces te follaría en el asiento de atrás del coche ¿Por qué? Porque ¿Cómo vas a estar con una persona Si no te la follas? Vamos a ver Tú piensas, ¿no? Tú imagínate que llevas Cinco meses de relación Y no te la has zumbado todavía Empezáis de relación Te la zumba Y no congeniáis Entonces, ¿qué? Pues eso En la primera cita Te zumbarías en el asiento de atrás del coche Y luego Pues te llevarías a la alhambra Ya que no has venido nunca aquí a Granada En su lógica Y pues te volverías a zumbar En las fuentes que tiene la alhambra Y ya de ahí Pues nos venimos Al cuarto Que la verdad que Aquí nos reguarda Spiderman Y pues te volverías a zumbar Y Eres un buen zumbador, ¿no? Yo no me sabía la cita idea Pero una pregunta Tú que eres una abeja para zumbar tanto Sí Y otra pregunta Bueno, no era poquerón Iván, una pregunta Tú que habías dicho Que ibais a dormir Y luego de repente Os despertáis Vais a la playa Y lo que surja En plan ¿A qué hora vais a la playa? Para hacerme la idea A la playita Pues Sobre las 12 Así, ¿sabes? Te te hagas un bañito Sí, pero Y dormís antes O sea Tienes el horario de buen rato A ver Yo creo que dormir La verdad Vas a dormir poco Porque Toda noche Bueno, con fiestón ¿Sabes? Vale Fiestón Vale Eh, Mary ¿Cuál te ha gustado Así que hayas dicho Yo Decirme a ser tonta No digas Eh ¿La cita dices o ellos? La cita La cita La verdad Las citas Son Muy básicas Todas La mía básica La mía es muy original No te gusta la de los hermosos Mira La tuya Caibo Es la más básica de todas Pero si te lleva a la Alhambra Pero si tú solo eres un zumbador Y yo a la playa Eres un profesor de zumba Y tú Ibar Eh Yo no te llevo a Groenlandia ¿Qué más quieres? Groenlandia huele mal Yo te estoy llevando un paquero Te parece básico Un parque de bolas Y una ambulancia Bueno el de la ambulancia Es original A recrear la infancia Moza yo te llevo a la Telfela Es que no concuerdas El que a ti me debe Callar Callar ¿Te parece básico ir a Mallorca La mejor cala que he ido bastante de infancia? Me lo he currado Con un picnic que te he dicho Y eso es básico Que eso de primera cita Te vas a llevar a tu prima No de primera cita Encima va a perder la virginidad y todo bro Vale Mary Echados Pues A Tecchio porque ¿Por qué 0-8? ¿Por qué? ¿Por qué 0-8? ¿Por qué? No te enfades No sé No sé No sé Porque tengo que echar a alguien Vale, vale Bueno Encantado Tecchio bro Yo creo que es personal Encantado Adiós Y... Antes que tomes la decisión ¿Puedo hacer algo? ¿Sí o sea bien? En plan No, no, no Porque me vuelvo casi yo Pero, pero, pero Antes que nada Te quiero que te corte Vale, vale Pues dale, vale Yo te quiero más calvo Porfa Es que si te buqueas A mí también me gusta más calvo Me da más polvo Te puedes acercar un poquitín a la cámara Barbudo ¿Qué? Acércate un poquitín a la cámara Un segundo Vale, ya Vale, vale Gracias, gracias No ibas a ser tú No seas tan Inseguro Tienes que ser más seguro de ti mismo Soy seguro Es más Te lo iba a decir Que si me dabas una oportunidad Pero ya está Dale, dale Pues acércate un poco más el micro bro Porfa ¿Otra vez? Ahí ¿Ahora? Vale, perdón No pasa nada No te perdono Dale, Mary No, yo ve Sí, yo creo que... A ver No echaría a nadie Pero ya A Noah 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 Lo peor del deporte Cometela Ahora cómetela Noah Que encima Que es culturista Me gusta mucho ir a museos Antes de irte ¿Puedes hacer la tortuga ninja? Antes de irte, porfa Se ha comido una mandarina entera Bro Mírale Dios Mira qué pedazo de libro Se acaba de meter una mandarina entera En la boca, bro Está haciendo una metamorfosis Guárdamelo en un tupper Guárdamelo en un tupper No tengo pena Pa' centollo Ay ¿El plátano está bueno o no? Lo voy a pedir por Ubery Otacio bueno, eh Vale, pues no No, no, no No quiero que se vaya él ¿No? No Ah Has cambiado la opinión Sí Soy muy indecisa, eh Vale Eh Pero no me miréis así Yo creo que... Uff Espero que no A Maki No, 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 no Yo no me quiero ir ahora ¿Vos? No, no, no Yo me voy A mí... Ya, no, ya me voy Ya de segundos platos Yo no quiero ser sin mi plato de nadie Es de discutirlo vosotros ya Levantemos una mano por Maki Bueno Votadlo vosotros ¿Quién quiere que se vaya a Maki? No, pero votar está feo Pero, Mery, tienes que decidir tú Votar está feo Votar está feo Yo no creo en la votadura Yo creo en la dictadura ¿Qué calor tengo? Sí Desnudo Vale, Mery Mery, me voy Pero Antes de nada Quiero hacerte una pregunta Dime ¿A quién le rezan las monjas de la iglesia? ¿A ti? No No Jesucristo Redentor Adiós Adiós Chao 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 Te lo había pillado Si tienes calor Te puedes quitar una capa Como las cebollas Claro Es que solo tengo una Ah, no tienes calor No es genial No me hagas fotos Sería genial Era un vídeo Sería divino Tengo una idea Dime Quítate el pelo No sé, está más fresquito Si te quedas como el barbudo La verdad es que sí Estoy fresco, la verdad No te voy a engañar Que me rapo Para no tener entradas Pero está bien Hasta un complej de barbudo Se te ve fresco Dime, Noah Yo quería comentarte Una afición que tengo Y es que A ver Soy DJ para sordos Ya está Muchas gracias Me ha gustado Qué guay Me encanta Me ha quedado Un ordenador lleno de mierda Tío Vamos, ha sido increíble Yo soy DJ para mulos Bueno chicos Yo os quiero hacer preguntas A vosotros también Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, adelante Vale, adelante Última cosa ¿Va el aranero del gato? ¿Qué? Sí, va el aranero del gato Sí Pues hasta allí me llega la polla Procede ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién? No, anda ¿El qué? Nada Bueno, déjame ver el aranero un poco Espérate Mira, mira Mira si llega ¿Qué será eso, tío? Yo creo que sí Espérate Yo creo que sí, eh Si me estoy un poquitín A mí ver, bro, ¿no? A ver, yo, bro Está bien, ¿no? Qué guay sois Muy bien No, qué asco Pero, no, no, no 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 Pero, no, no Pero, perdona Perdona, pero Perdona, pero Perdona, chicos Pero es que La tenía guardado aquí, ¿sabes? Lo siento Iván, tú eres guay si la u Descuido, descuido ¿Eres guay si la u? Sí, no ¿Qué es eso, bro? Sí, yo creo que sí, eh Guay ¿Eres guay? No, que vaya más guay, ella Ah, sí Guay soy mucho, la verdad El mejor outfit Ya lo sé Ese no, que le he puesto así que Bueno, ¿qué punto quieres? Bueno, chicos Es que no os calláis María Dolores, venga, va Venga, chicos Cállense A ver, la primera pregunta Que tengo para vosotros es ¿De qué os sentís más orgullosos En vuestra vida? Yo me siento orgulloso De ser Iván Bastero Dí que sí, dí que sí Yo me siento orgulloso Del proyecto que estoy llevando a cabo Que es intentar ser el referente De creadores de contenido De gente con discapacidad Porque sí, aunque no lo aparente Tengo discapacidad Y estoy intentando llevar Un proyecto personal Que está en funcionamiento Creo que es algo Que no está la calvicidad Creo que ha ayudado Dejadme acabar, porfa Creo que ayudar a las personas Es muy importante Y si puedo hacerlo Pues está Si está en mi labor Me mola ayudar a las personas Y ya está Muy bien, bro Yo, por ejemplo Estoy orgulloso De todo lo contrario De discriminar a todo A todo lo posible A todo lo habido y por haber Y no, estoy orgulloso De en verdad Pues De haberme independizado Ir a vivir solo aquí Que aunque Bueno, a veces hace frío Y nada Poder vivir solo Y feliz Y estudiar Porque estudio Estudio solo Necesito una tilina Que me la chupe Mientras estudio Yo siquiera puedo ir Excepto yo, digo Ah, no Ah, vale Que se hace pis Ya lo he dicho Unas cuantas veces Que huele bien Te gusta, ¿no? A ti más No sé yo Vale, siguiente ¿Quién queda? No sé quién queda ¿El qué? Noa Yo quedo, yo quedo Pero primero Gino Va, te cedo la palabra No, no, no Tú, tú, tú No, no, por favor Tú No, tú, tú Por favor Tú, va No, no, no Tú, tú Va, tú Por favor Venga, va No me seas Venga, va Lo hago yo Bueno, yo Yo me siento Orgulloso sinceramente Hablando de verdad De corazón 100% real No fake Bueno Me siento orgulloso De hacer siempre Feliz a las personas De ayudarlas siempre Que puedo De ser una persona Tan preocupada Y a mí Hacer contento a la gente Aunque lleve un mal día Pues Me llena mucho Soy muy orgulloso De ello Estoy un poquito Payaso Yo La verdad es que Me siento Muy orgulloso De dos cosas La primera Es Ser constante En el gimnasio No creo que se me note Mucho Pero bueno Y la segunda Fue que Fue a una discoteca Y le metí Mano a Carles Puyol Por la Es que vaya pelito Me lleva Y tú has contestado Fede Yo no Yo estoy orgulloso De bueno Pues cuando me saqué Mi carrera de jardinería Que fue un gran día En mi vida Fue un punto de inflexión Ahora puedo podar Conos de tráfico Y alfombras La verdad Que siempre es lo que Me ha gustado De pequeño Y pues Eso Yo Ergulloso Daba entrada En el cuerpo De policía Y la verdad De todo lo que llevo Hecho este año Tanto en el gimnasio Como en el trabajo Como en Twitch Como en todos lados Y la verdad Que por ahora Me está yendo de puta madre Y estoy muy orgulloso De eso Bueno Yo tenía también Otra cosa Que se me olvidó Antes de decirla Que estoy muy orgulloso De la mandíbula Que tengo De Lux Maxim La verdad Me gusta mucho Estoy muy orgulloso De ello Se me olvidó Lo más importante A mi mascota Que por fin Está conociendo mundo Gracias a mí El otro día Yo te digo por Madrid Conocí hoy A un par de De referentes suyos Que les veo mucho Ahí en TikTok En YouTube No te toques Las berzas Cuando te hablo Me baja la camiseta No me has tocado ¿Qué le pasa a Javi hoy, tío? Está guarro, eh Vale ¿Y tú, Mary? Madre mía ¿Ya que estás orgullosa? Eso que le voy a preguntar yo ahora Yo estoy orgullosa De ser constante En lo que quiero hacer Y en mis pensamientos De no fallarme a mí misma ¿En qué piensas? Cosas A dónde quiero llegar En la vida Proyectos Y eso Varía mucho Sí Sí Yo creo que varía Conforme vas creciendo, ¿no? Claro Tú Un pensamiento Que, por ejemplo Sí que tengas desde chica Que tú digas Buah, esto desde chica Lo he pensado Y lo sigo pensando ahora A lo mejor Un tema de trabajo Un propósito personal No sé, ¿sabes? No sé A lo mejor Gracias por la fotografía Eso es lo que sabes Muy pequeña Oye, María ¿Y la videografía? ¿Has pensado en ser modelo? ¿Has pensado? Yo te puedo hacer de modelo Si quieres Pues bueno Porque yo creo que tienes el perfil Sí, sí, sí Con eso me refiero a la fotografía Ah, bueno Sí, ándale ¿Tú, Friado, ibas a decir algo? Un melo Opa Eh... Yo no Yo no iba a decir nada Ah, bueno No sé A lo mejor se me olvidó Puede ser Barbudo Yo quiero anotar una cosa Y es que el nacimiento A mi hermana También es algo Que estoy muy orgulloso Porque marco un antes Un después en mi vida Y pues Eso En plan Y decirte Y quería hacerte una pregunta Meri Que es ¿Cuál es tu mayor logro Actualmente? En plan Que puedes decir Estoy orgulloso 100% No nada más De los pensamientos Y todo eso Sino tu mayor logro Que puedes decir Como persona He conseguido esto Y lo he logrado Pues A lo mejor Lograr lo que me propongo Por ejemplo He sacado una marca de ropa Y me lo he hecho No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que La acabo de hacer Está haciéndose la página web Tengo que ver el nombre Darme ideas Para el nombre ¿No la haces tú? Sí, sí En plan Está haciéndose la página web ¿Me vas a enviar a mí algo? Es muy guay Eso es peludo Sí, pero es de chicas De momento Sí, yo soy chica Yo la llamaría No me favorece ¿Por qué? A ver, sí La verdad que sí Podrías hacer de modelo Por cierto Una pregunta De modelo Dime, dime Yo lo voy a poner De tu modelo Pensar ¿En qué piensas? ¿En qué pienso? Sí Sí ¿Eres racionalista? Empirista ¿En qué piensas Cuando te masturbas? En ti Yo también En yo Cambiando de tema Una pregunta Barbudo ¿Cuántos años Tiene tu hermana? 10 10 menos 10 menos Perdón 17 Soy gilipollas Ah, bueno Es lo mismo 10 y 17 A ver Tiene 17 Va a cumplir 18 De aquí Bien A mí me da igual Con mi hermana no Con mi hermana no Con mi hermana no ¿Tiene pelo tu hermana? ¿Eh? Vale, vale Perdón ¿Tiene entradas? Parece a ti Si se parece a ti De una Si no, no Tiene barba Eres guapo Verdad, eh La verdad Guay ¿De qué color tenías el pelo? Castaño Como la barba Se le puse una al revés Don jubilado Te pareces arcángel ¿Por qué no paras de decirle cosas? Una pregunta ¿Vais estar hablando conmigo? ¿O habláis con ella? Que es la que tenéis que pretender A ver si le queréis conquistar a ella Ella no tiene barba Claro Y te gusta con barba Te voy a hacer una pregunta A Mary A ti Y yo Ya que la gente No quiere preguntarte nada Dime Eh Has dicho que vives en Madrid No jubilado La distancia para ti es un problema No Todas las relaciones que he tenido Han sido a distancia La verdad Dime Iván Yo voy mucho a Madrid Un día si crees Podemos quedar Escúchame Y siendo celosa ¿No ha patinado un problema A la distancia y tal? No No Soy celosa Pero si estoy con una persona Es porque confío en ella Menos 13 Aquí en Tartaria Hay muchos pingüinos Con los que te puedo poner los cuernos Pues muy mal Y reptilianos Pero no lo haría Porque a ti Tienes que ser muy fiel Yo solo te digo Tengo muy buena Muy buena Técnica de natación O sea Yo llegaría en Madrid Y calculo que Unos 25 minutos O sea Mira Te lo hago un cámara de la Para que aprecies la técnica Vale Y así Voy respirando Pero poco En plan Así Que barbaridad Y ahora Ahora rápido Rápido A ver Se ve que la garganta ¿No? Si Si Cuando coges mucha velocidad Sabes Si Realmente Yo es que soy más de trotar en barcos ¿Trotar? ¿No? Dime No Se me ha olvidado antes decirte una cosa Que estoy orgulloso también Dime Bueno Yo desde siempre estoy Que no me gusta nada perder Y Lo conseguí Que sigo virgen O sea No he perdido la virginidad aún Un aplauso Tío Vale Tío Ya hay dos virgenes aquí ¿no? No Si pero escúchame Yo soy virgen Porque no he contado Tiene la bonte method En plan No porque no lo he podido hacer Me refiero yo Creo que hay que diferenciar La sociedad actual Con ¿Cuánto tiempo Folle vais Si por qué era? ¿Estás diciendo que no me No me quiere follar ni Vale No, 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 no No, no, no Una pregunta ¿Cuánto llevas Entre relaciones sexuales tú, Mary? Yo mucho ¿Cuánto? Mucho Va a responderla a todas Todos Todes ¿Pero cuánto es mucho? Overs Diez minutos O así No Dos meses o así Bueno Si eso es mucho Bueno Bu Yo 27 años Eso es mucho Yo estoy ya muerto Una pregunta ¿Eres católica? Ya es Sí, bueno De pequeña quería ser monja ¿A qué parroquia perteneces? Interesante A una de mi barrio ¿Cómo se llama? La Virgen María María, María, María Joder Ya tienes una amiga, barbudo También es Virgen María, María, María ¿Y vosotros? María del amor ¿Cuánto llevamos? Sí Doscientos cuarenta mesas Bueno, hazle ¿Mesas? Joder, tío Que soy disléxico No pasa nada, ¿no? Ah, vale No En verdad No soy Pero soy retrasado Eh, doscientos cuarenta meses Que son veinte años Ah Bien calculado, tío Sí, sí Leipas Vale ¿Habéis dicho todos? Perdón, eh Que había entrado mi hermano ¿Cuánto hace que no folláis? No ¿Quieres saberlo? Sí Vale Caibo Yo Pues Ayer salí de fiertas Y que ayer no No, es broma El... Sí, broma Ahora dos meses Ahora dos meses Así Claro, os conocéis de antes Y los dos hace dos meses Que no folláis, ¿no? Qué casualidad No nos conocemos ¿Ah, no? No, no, no Ah, vale ¿Pero cuento con animales o no? ¿Qué, qué? Eh, sí, cuento con animales ¿Y con peluches? Sí, hombre ¿Qué ha con animales esta mañana? Se ha follado a tu centollo, Javi No, tío Sí La verdad que sí Mírale por detrás Porque... Está meagando por eso, yo creo A ver No es pipí, Javi No, no No Lo siento, pero te tenía que decir que no No, Will, lo que hace Tío Porque la gente tiene vida Los primes tienen vida Ahora cómo va a caminar No van a venir cada semana Habrá que llamar a un veterinario Aparte que si vienen cada semana Los primes acabarán murriendo Hay que ir ¿Entendéis? El único, digamos, viaducto así sexual Que hay atravesado Es el de mi madre Cuando tenía cero años Y... Y después de eso Hace cinco meses Que no... Que no tengo una teta ¿Y qué, Iván? Mira, yo llevo, pues... Como un mes así Sin hacer nada ¿Pero pagando o sin pagar? No, 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 brother No, no, vale, va No, eso no Pero sin hacer nada ¿A qué te refieres? ¿Y pajas? Pues sin mojar, ¿sabes? Sin mojar Sin mojar el churro, ¿no? Claro Como un mes y pico llevo ya No valen familiares, Iván Eso, eh No, no, hombre Ni menores No, no, no Fede Fede Eh, yo es que quiero permanecer virgen Hasta el matrimonio Pero, ¿tú crees que aguantarás o no? Es complicado, ¿eh? Es complicado Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí La vida de agricultor es muy tranquila Así que De momento Bien Hablando de menores son ¿Agricultor o jardinero? ¿Qué ha sido eso? Mal unidas A ver, Gino Yo Bueno, a ver A mí no gusta hablar de años La verdad En plan No No me siento identificado Con ese sistema de medida Entonces Pues aproximadamente Llevaré Media vuelta solar O O por el estilo Sí Yo creo que te ha hecho mucho caso ¿Merry? ¿Qué opinas? Gracias, Mary Y no, en la que quería que escuche No, me gusta el tío que escuche Mírala Media vuelta solar Me estaba peleando La verdad Perdona, ¿eh? Yo me cago en diez Pero Dime Una pregunta, María Dime ¿Tienes familia? Sí ¿Cuántas? ¿Tienes padres? Sí ¿Y hermano? ¿Cómo se ha llamado? También Ya lo he dicho Elizabeth Marisol Era una pregunta La madre Pero el padre no lo has dicho Era una pregunta trampa Mi padre se llama Matías Y mi hermano Jorge Yo me llamo Matías también Sí Y yo ¿Eres la mayor? Y yo me llamo María No Mi hermano es mayor Te lo llamas como mi madre Porque parece que mi madre se llama María Magdalena Pero bueno Se llama María Fe Vale, Mary Tiene que ser un buen bizcocho Dime Hecha a dos A dos Ya das Yo digo que hecha No hay así Ya empieza Para que no le eche Te tienes que meter Una naranja en la boca Pues Yo creo que Y a A Fede Y a Barbudo No ¿Quién no ha acertado ni uno? No No me has dicho que te gustan los maduritos ¿Qué es esto? No me jodas Me has caído súper bien De los que mejor me ha caído La verdad Sí Hay que un jefe Sí Ni yo No me eches ¿Qué es esto? Es contradictorio Haz la promo Haz la promo Una cosa Una cosa es que reviene Y otra es ponérsela ¿Sabes? Claro Un placer gente Nada Barbuda bro Un placer Un placer Un placer Muchos éxitos bro Muchos éxitos Con tu Seguidlo Vale Un gran Vale Te sigo Te sigo Cuídate bro Chao Chao Pero te crezca el pelo Haré unas citas de Las citas En vez de buscar Las vamos a buscar Al mejor amigo Si es que Voy Voy Ahí va Y a Fede ¿Por qué? No sé Creo que no hemos conectado Merit Yo creo que habríamos Formado Una familia muy bonita Y podríamos haber Cultivado No me gusta Cultivar ¿Por? A mí me gusta Plantar ¿Qué tiene miedo Cultivar? No No me llama la atención La verdad Bueno Puede ser A lo mejor Yo cultivo Y tú Hacer otras cosas ¿El qué? Por ejemplo Cuidar a mi perro Tampoco me gusta Ser cuidador A veces hay que ordeñarlo A la puede ordeñar También Claro Claro Bueno No me llama la atención En ese plan Lo siento Joder Nada Fede bro Eras más de calor ¿No? Y no te gusta Venir a Tartaría Claro Bueno Un abrazo Chao Nunca te olvidaré Nos vemos mañana De chapa y pintura Dios te oiga A ver si no fallezco Dios te guarde en su gloria Chao 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 Muy bien Quedan cinco Ya somos menos ¿Eh? No Está aguantando Ya la cosa Se pone seria Yo estoy más La cámara del discord Ahora no entramos todos ¿El qué? ¿Cuándo te mide las tetas? A ver No me las he medido Pipo radio al cuadrado Hay el sujetador Por decirte si Podrías ponerte una ropa El área de un nazi ¿A ti cuántas me mide? A mí cuánto ¿Tú o yo? Pero Javi Pero que te lo digo Javi Las tuyas son operadas ¿O no? ¿Tú crees que estás operado? Yo creo que sí A ver Yo creo que un poco sí ¿No? Un poquito No quiere tampoco Las tuyas no son operadas ¿No María? No Qué rico Pero los de ti Puedes hablar No Ya no hace falta Que le dan antes la mano Cuando quedáis cuatro Perfecto Es que estoy acostumbrado a Bueno da igual Es un chico muy dibujado Quería Sí Soy un chico muy educado Siempre Bueno Quería No sé si te acuerdas Es que antes te he dicho Que me gusta mucho El rolletón y el trap Sí Que me has cantado la canción Te voy a cantar otra La verdad Por favor Bueno Bright Thiago ¿Sabes quién es? Sí Vale perfecto Pues La bebecita sabe Que no hay nadie como yo El único que le activa Su punto G soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata ¿Y el remix te lo sabes? No Hazme loco ¿Sabes? ¿No sabes la parte de Arcángel Bach? No Austin Joder pues Muy bien lo haces La ha hecho igual bro Sí, sí Ella es loca con mi B-I-C-H-O Bicho Se la toma toda como H-2-O Gluck, gluck Loca con la leche Se la bebe complete Agarra a mi bicho como un biberón Y dice que sabe a quick Y ya está Flipas Bro, de locos Se imitará a Coscuyola Pero te tendrás que esperar María, yo tengo una pregunta ¿Qué te gusta más? ¿El reggaetón o el tecno? El tecno no me gusta nada ¿No te gusta nada? Yo soy más de reggaetón Yo también A ver, tú me puedes cantar una, Iván Te invito a dar una vuelta Colos del espacio Las gatas se ponen fuerte Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso ¿Te ha gustado María? Sí, me ha encantado Yo si quieres te puedo cantar un poco de Bueno, esto es rap Español No sé si sabes Rap es más En plan Viten y tal Te hice lo que sea el rap ¿Te mola Viten o...? O sea, rollo a mí Morad y tal No, porque Morad es un pelé Es un niñato de lé Pero no Rollo Viten y tal ¿Sabes? Sabes, no No sé Bueno, pues allá voy Bien Complejo Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Ahora yo, porfa Ahora puedo cantar yo, porfa Sí, claro Quédeme leer, Javi ¿La canto yo entonces? Yo también quiero cantar luego Yo también quiero cantar Vale, vale Una a todos Una a todos Yo primero, va Dale Sin complejo Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y no sé a dónde voy No es real Horrible Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estás Se te nota el acento argentino Ahí un poco Claro, pa Claro Eh, boluda Eh, boludo, guacho ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Rimal Vale Azul Siguiente Que los mate Es genial Yo quería cantar Sí, es genial Me gusta mucho Yo quería cantarte En plan Una cosa En plan Así especial A ver si os gusta Es improvisado En plan Vale, brother Espero que lo tomes en cuenta En plan Dale, guacho No me esperaba para nada Que cantaras ese Lo último Lo último Pero me ha gustado Bueno Es que estoy hecho Un buen artista Esto parece más Como Goz Talent ¿No? Yo soy yo No ganarías La de talent María ¿Tú quién crees Que ha cantado mejor? Ha acabado Ha acabado Ha acabado ¿Has acabado el stream Chori o no? Yo te voy a cantar Una balada tranquila Vale Yeah Dice así Yeah Perdonen Kamekameha Después del tema Del T-Tripping El Dragon Ball Rap Cada vez que veo No, 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 no Maneta Goku Muy bien María Mójate María Cántanos algo ¿Ya? Faltas tú ¿Qué es algo? ¿Qué? 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 Sin culpa Sin culpa Tú le tiras al DM Ya montaste a mi PM En un cápsulón Y con protección No quiero más nene Porque soy un nene Cuando me conviene Y siempre estoy Porque tú no tienes Cuando no tienes Coscuyuela Ah, no, eso Bro Cantas bien, ¿eh? ¿Qué? 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 Que le ponga música Pa' que baile hasta abajo No van a parar Nunca Yo no le he comprado Ni flores Me invito a ratolores No me hace igual Por favor ¿Qué coño, bro? Es que yo no estoy A vuestro nivel Eso más que bailar Para cantar No te voy a pedir Que bailes Pero bueno Te la seguimos Pero si quieres baila Yo no tengo problema A ver Iván, ¿puedes bailar? Yo por ti Hago lo que quieras Baila Baila Vale, pero Bailame Da igual Sin música, bro Tú imagínatela Vale Imagínate que bailas conmigo, ¿vale? Ah, sí, sí ¿Cómo bailarías? Bailaría una cita de primes Y yo otra No, por favor tienes que bailar Sí ¿Sabes? No, tú a ese no le hagas ni caso Tienes un zumba Yo de mientras voy Voy volando, ¿eh? Daría una vuelta así ¿Qué tal ya? Tan poquito así Pero la vuelta se puso una pizza Una vuelta en plan De repente le coge y hace Mide uno treinta, ¿o? Vale, ¿vas a cantar? ¿Meri o no? Lo he intentado ¿Cuánto me dices? Pero, María, ¿qué mides? ¿1,20 o así? Para que te dé vueltas así Como si es... No sé Como si tuviese un cazo ¿Qué no dices cuánto mides todavía? María, un día, si quieres, bailamos juntos Así yo te enseño Vale Ok ¿Cuándo te lo mides? Pues, luego tal cual estaban ¿Cuándo vienes a Madrid? ¿Quién? Tú Voy el sábado 10 a verte, si quieres Yo también voy Vas a la fiesta esa, ¿no? Claro Yo también, Iván Yo también, ¿eh? Pues nos veremos Las caras Ahí nos vemos, ¿vale? Ahí nos vemos, ¿vale? Ahí podemos bailar, si quieres Claro, sí, sí, sí Vale, yo quiero verlo ¿Podré? ¿O es privado? No, no Ojalá podré ir, pero... ¿Vas a ser? ¿Pero qué? ¿Vas a bailar con todos o qué? Yo se lo voy a bailar con María No, baila Nah, pues bailo yo también En plan con Vero y tal, si quieres No Eh, Mari, Mari, Mari Mari Ahora no, o sea Mari, my love My love My love Dime, 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 dime Es carnaval el día de ayer, chicos Sí, sí, ahora te digo, te digo Dime, 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 dime Dime, dime, dime ¡Subdanuncios, chicos! Te, 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 te Te, te digo Te iba a preguntar Que si Que de los que había encantado ¿Cuál te ha gustado más? Tú Mira, una pregunta Que llevas tan gabarra o nada Ay, no seas No seas loca Nada Una pregunta Tú eras católica, ¿no? Sí Eh, o sea, y Vas a la parroquia y tal Los domingos Sí, todos los domingos Sí, la hostia sagrada La trajas o la escupes Depende A veces la mastico, eh Sí Qué dolor Los morros ¿Cuánto te han costado? Gratis Ah, sí Sí Pues vaya bendición, eh Pues yo te, yo te pagaba 50 Por lo menos, o sea, sí ¿Por los morros? No, por ¿Por qué? Guapa Sí Vale, pues decir, chicos ¿Qué es lo que más os gusta de ella? ¿Qué os habéis fijado más? ¿Qué hice yo? Nada Vale, mismo A mí Los ojos, la verdad Y que sea rubia No te voy a decir los morros Porque Porque no Pero la verdad que es que Los ojos me flipo Así es Ahora yo A ver, ¿te puedo acercar cámara? Eso es, acércate Acércate La voy a tirar No, hombre, acércate A ver Claro, si tiro tu cara Parico Oye, tío Me diste que eso a mí, bastardo No, perdón No, no, mira a ver Porfa Mmm, está rico Iván A ver A mí lo que me gustó de ella Son sus ojos Y su sonrisa Que es muy bonita Y es rubia Y es preciosa Lo mismo Gracias, Iván De nada Terminaba, ¿no? A mí no dices nada Vale, vale, no Vale, vale No, luego Luego que ella diga Que le ha gustado más de cada uno Pero primero vosotros ¿Gino? Ah, sí, voy yo Bueno, a mí me han gustado Dos cosas en particular Bueno, tres Primero que seas tan risueña Tan que te rías por todo Me gusta bastante Luego Tus ojos también Bueno, no, perdón Sí, tus ojos Y bueno Bueno, no Y bueno También me gustó mucho El esternocleito mastoideo Lo veo muy Sí, es Marcado Me gusta Sí Y bueno La mandíbula Lo iba a decir Pero Segundo Vengo en nada Vale Ok Es que Es que Qué culote Me cago en toda la puta Tío Yo a mí Lo que más me ha gustado Es su pelo Sobre todo Me gusta ¿Y te ha gustado mi amiga? ¿Eh? Sí ¿Eh? ¿Qué te digo? Eh, de ti A ver Tu sonrisa Los dientes me gustan Los tienes muy bonitos Enséñame las manos Bonitas Vienen Yo Me gustan tus manos también Mira mis manos Sí, ese Pero yo no lo tengo roto Mira Yo sí A ver Se me mueve un poco Está vivo, ¿eh? Hacen dos bongos Sí Bueno Eso Tus manos Y las pestañas no son tuyas, ¿no? No son de mi vecina No, en plan O sea, en plan Sopestizas Qué mal Pero ya me queda poco, la verdad ¿Puedes enseñar las manos De tu centollo, Javi? Ah La mano solo Le coge un extracto Que tenía hambre La mano o el centollo No, eran las manos Bueno, yo te lo enseño Mira, espérate Mira Qué guapo ¿Cómo se llama? Pero está como podrío, ¿no? Bueno, depende para que le veas Yo te lo meto Y en la boca Y en la boca es un manjar Que flipas ¿Pero cómo se llama? ¡Federico! ¿Nos van a hacer otro TikTok? Federico La chica esa Pues no lo sé, tío Diciendo que el centollo estaba vivo Dicen que estaba vivo, tío Sus muertos Despreciable, Federico Federico tiene pinta que está muy rico Bro No te metas con mi mascota A ver, ¿quién eres tú para hablar así de Federico, tío? Todavía no está rico No, yo te lo digo que puede estar rico Rico no sé Pobre no está Eso seguro Claro, por eso No es que no es un nivel económico Tienes pinta de Tienes pinta que tiene De no tener dinero No está rico Tú estás pobre Bye, bye Misógeno ¿No? No Misógeno A ver, no empecemos, eh Que si no Me empieza a martir Y ya la duda, eh No sé qué me pasa Que solo pienso en ti No sé si fue la manera En que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Que hoy no quería enamorarme así Ojalá cante cada vez que le toque Sigue, sigue Sonríe a los cabros Sí, 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 sí Por favor Uy, no, perdón Y eso ¿Pero qué es lo que más te gusta de ella? No sé qué me pasa Que solo pienso en ti No sé si fue la manera Vale Vale, vale Ok ¿Y tú, de nosotros Es lo que más te ha gustado? De Kaibo Su acento andaluz Ah, eso es lo único que tienes que decir, ¿no? Sí A ver, es algo Y tu auji No, no ¿No te gusta tu acento? No, sí, sí Pero bueno Vale, vale Es que me gustan los andaluces No sé, ya lo sé Anda Bueno Caminante De Iván Sus ojos verdes Me encantan ¿Y mi pelo te gusta? A mí me flipa que sea de Argentina Sí A mí también Gracias, muchas gracias Es un pedazo, hombre ¿Pero te echas gomina o algo? Claro Si no, este pelo no se mantiene Yo me echo, pues Gomina, laca, así Pues así te vas a quedar calvo, eh Si se te levanta todo así No me lo quiero ni imaginar Guapo Si te cuento Pues de abajo Y ahí te digo Oh Eh Vino Su mandíbula Lo pones feliz, eh De Javi Su mascota Gracias Solo la mascota Sí, no, no Tú tranquilo Javi, tú tranquilo No pasa nada No te pique, bro No, no, no Se está entendiendo Te voy a apretar la cabeza un poco Y de Noah Y de Noah No sé qué me pasa Que solo pienso en ti No sé si fue la manera Que me hiciste es venir Vale, Mary Echa a uno Creo que voy a echar a Gino ¿Qué pasa? Bye, bye Está haciendo Me win Se dice Gino, bro ¿Algo a decir? Gino, bro Estoy muy triste Triste Mami, me siento triste Es que te saca una canción con todo, tío Vale, Gino, bro Pues es buen momento ahora Para la canción Bye, bye ¿Sí, no? ¿No? ¿Me ponéis una canción o no de fondo? Ponme la de fondo, ¿no? No, es que no suena, bro Joder, tío Pues bueno, lo hago igual Me da igual A ver, yo te sigo, eh ¿Por qué coño nadie ha hablado? Estamos viendo la operación de Gino Claro No, tú es que tienes a Meryn grande, ¿no? Cántale, bye, bye Es que no me la sé, tío Yo soy de reggaetón y de trap Vale, Gino, bro Pues nada Pásatelo bien con el pepino Sí, de verdad que igual Y yo con esto, eh Vale, bien hecho Espero que algún día Es el fin de la boca, en verdad Sí Sería muy bien Sería genial No es genial No es genial Bueno, Gino, chao, tío Encantado Bueno, fíjate, un beso Encantado, tío Entonces, quedan cuatro Chicos En silencio Estoy enamorado de cuatro babies Vale ¿Habéis tenido relaciones? No sexuales, sino relaciones ¿Y qué ha pasado? ¿Habéis puesto los cuernos? Sí, yo tuve una relación con mis padres De una relación parental Y bien No, no les puse los cuernos No, tengo más padres ¿No? No Bueno, nada Ok ¿Y los demás? ¿Habéis tenido pareja? No Yo estoy soltero y entero Pero que sí Pero has tenido Eh, no Ah, vale No, no, no ¿Nunca has tenido novia? Nunca, jamás de los jamases ¿Y quieres? Bueno, sí, contigo Pero, Iván Yo tengo una pregunta para ti Dime Tú te hablas con muchas, ¿no? Al revés Ellas me hablan a mí Otra cosa es que yo responda Y eso es así ¿Seguro? Seguro Cien por cien Te lo aseguro Si quieres, mira Cuando nos veamos el día 10 de sábado Te enseño mi Instagram Para que puedas ver Sí, hombre Te va a dar tiempo a borrarlo No, no, tranquila Es una antelación Claro Y vosotros Habéis puesto los cuernos alguna vez Yo he tenido dos parejas Una de 20 y la otra de 64 Con la de 64 duré Dos meses y medio, tres Pero porque la palmó Y con la otra duré un año, un año y medio Y bien, la verdad No he puesto cuernos Creo que me lo han puesto No lo sé Porque era más guarra Tenía 64 años Pero, pero, mamita Y claro Entonces Yo creo Yo intuyo que sí Porque si va al bingo Y allí en el bingo A saber tú ya Dejo que le ha hablado a Iván en el bingo Pero Iván no respondía Yo no hablo a ciencias mayores Eso nunca pasa Yo intuyo que sí Y a pequeñas, Iván Tampoco Hombre, eso nunca ¿Cuánto es 64 entre 2? Nadie le sabe Perfecto ¿A quién le preguntas? A Caibo ¿Yo? 64 entre 2 Sí Va a cantar 32 Muy bien 33 Va a cantar Yo también me he esperado a cantar Era una pregunta matemática Ah Yo Bueno, tú nunca habrás puesto los cuernos, no, no Porque si eres virgen Hace dos días tenía las sábanas de la cama de Angry Birds O sea, te puedes hacer la idea ¿Y por qué ahora no? ¿Has madurado en dos días? No, porque no tengo sábanas Me he meado esta noche en la cama Yo tenía una novia Espera, espera, bro Tenía una novia ¿Relación parental? No, ya Pero es que preguntaste relación Y luego preguntaste por pareja Yo sí Ah, vale Tenía una pajera Dos años y medio casi Hace un año Y la dejé con Porque olía Tío, no sé Están en el mar Aquí la gente se lucha poco, tío Olía como Con crustáceo y pez O algo así ¿Pero era ella o...? Era una sirena Sí, era una sirena Sí, no sé O sea, olía mal, tío Yo la notaba que llegaba Y olía mal, bro Y no traía ni comida ni nada Era ella Entonces A mí me pasaba con la abuela también Cuando a veces Y claro Era una hostia ¿No es genial? No sé No, la verdad No es genial Por eso Por eso Era un año Exacto Con eso Cenabas y Claro Eso es así, bro Meri, tú has tenido Cenaba tú Toda la noche Había Había para rascar ahí en la abuela Y hacías así un poco Y sacabas cuastra, tío Qué rico ¿Tú has tenido pareja, Meri? Yo sí Yo he tenido dos parejas ¿Qué tal? Estuve con En el primero estuve cuatro años Sí Y con el segundo Pues unos meses ¿Cuatro años? ¿De qué? ¿De 10 a 14? No, de 15 A 19 A 19 No, no 14 creo que tenía Pero ¿Y él cuánto tenía? Porque claro Él tenía No sé Creo que era un mes Acaba dos años Ah, bueno, bueno Pues ya es tiempo Cuatro años, ¿eh? El tema Sí, la verdad es que sí El tema es Es que 20 y 14 O sea, y todas esas cosas Bueno Sí, o 21 y 15 Por ejemplo Yo eso no lo comparto, ¿sabes? No chingar otra vez que tú Ven, villaco Vale ¿Podéis decir por qué deberíais ganar? ¿Noa empieza? Tú no, tío Animal, animal, animal Tú, mujer, sabes que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro Que ya saben Es una muñequita como Betty Boo La tiene rosita como Majin Boo Las muñas son verdes como Montandú Cabezón como Pinky Dinky Doo Le saco la miel como Winnie the Pooh La he hecho en el pelo Parece champú Ah, vale Por eso debería ganar Por eso, bien Ahora yo Porque se canta Vale Iván A ver, yo debería ganar Porque conmigo No le va a faltar de nada O sea Le va a tratar como una princesa Y no va a estar mejor que con nadie Que conmigo, ¿sabes? No le va a faltar de nada Ni cuernos, ni nada De nada De nada, de nada Y yo creo que conmigo Va a estar muy bien, la verdad Iván, intentarlo ¿Te gusta Mery? Sí, mucho, la verdad ¿Puedo decir lo que me dijiste Cuando me dijiste Cuando supiste que venía? Sí, bro ¿Puedo? Vale, sí, lo puedo decir Vale, le dije Viene esta Y me puso Bueno, viene esta ¿Te gusta? Y me dice Está buena, Tete O sea que todo lo que dice es verdad Le gusta Bueno, yo sé opiniones O sea María Me gustas mucho Tú sonrisa Eres guapa Eres rubia Tus ojos verdes Como los míos Tiene el pelo rompido Veo mucha conexión ¿Sabes? Porque tengamos los dos Los ojos verdes Sí Pues hombre Conectamos Mucho Javi Yo tengo 21 razones Te las puedo decir una a una O que digo así Las más Tal Yo creo Que congeniaríamos bien Encima Tú tenías mucho calor Yo ten frío Aquí con el centollo Tenía tabla romántica Y No, yo creo que conmigo Te rirías Un poco más De lo que te ríes De normal Y No sé ¿Qué más quieres? Meri Meri ¿Puedes quitar el micro del medio? Porfa Gracias Nada Vale Pues ya está Caibo Yo La verdad Deberías tener conmigo Para empezar Porque soy andaluz Ya has dicho que te gusta Y yo soy andaluz Y porque Te vas a reír Soy muy extrovertido También Y Aparte Bueno Lo evidente Y pues nada La verdad que es O daviano O daviana También te digo Pues ser andaluz ¿No? Sí Es que vaya tres monstruos Ahí Misionero con las piernas arriba En verdad O sea Digamos Tú ponte Que tú eres yo Que es misionero El que hace misiones Sí Claro O no Sí Buah ¿Estás cómodo? Sí Pero No es genial Esa cosa Y Caibo Yo La mía Es una que Probé esta mañana Que diga Un par de días Meses Que diga El gato ¿Qué? El gato ¿Te gustan los gatos? No me voy a hoy ¿Tú no me escuchas? Sí te escucho Tampoco Nadie me escucha Y lo he hecho Que yo también tengo Una mascota Y no la voy presumiendo Para ir paseándola No Y pues Sinceramente Oh Yo tumbado Y ella Mirando para allá Encima Mirando para allá ¿Para dónde? Tumbado Las pernas de lado Y mirando Y ahí Atrapona Si te gusta Si no Pues nada Bien ¿Y tú Noah? El doble bíceps Vale No tengo ni puta idea De poses Yo soy virgen Ya lo he dicho Es verdad Es verdad No me acordaba Vale Vamos a hacer lo de apuntar Todos A quién ¿A quién echaríais? Tú no Meli Van ellos Alguien que no le haya dado buenas vibras O Que crea que es mucha competencia No sé Cada uno que apunte A quién echaría Hazle una foto Hazle una foto Si quieres Al que Y tú Iván ¿Puedes? Dime Puedes apuntar Tienes que apuntar A quién echarías De los cuatro Y lo enseñáis Bueno De los tres A ti no te echarías Supongo Vale No le preguntan Porque si ella echaría uno Pues ya lo echa O escrito en MAE Quiero saber su opinión Vale Perfect Cuando digáis Lo tenéis todos Espera El móvil ha apagado Me estoy cediendo Un segundo Bueno Si no tú Dilo en voz alta Y ya está Vale Perfecto Venga Enseñad No se ve El tuyo Espera ¿Tú a quién Iván? Pues mira Yo echaría A Javi Nogales ¿No? Porque le veo Un poco competencia ¿No? Y entonces No me gusta Que nadie esté Por encima de mí No me gusta un pelo ¿Sabes? Yo me mojo Brother Yo no soy Pero bueno Es buen chaval ¿Sabes? Es buen chaval Yo echaría A Iván Porque Eso lo dirá Iván ha dicho A cuatro Le veo muy inseguro Tío Yo estoy seguro De que voy a ganar ¿Sabes? No compito contra Inseguros Me parece Bueno Yo echaría a Iván Porque es argentino Y eso no No me mola Tiene los ojos verdes También Y no sé Creo que ha hablado poco Y tal Entonces no No, no Bro Pero tú crees que hablo poco Pero tú crees Es que Encima es argentino Tío No me mola A ver Si sigo aquí Es por algo ¿No? Sí Pues ya está Bueno, yo te echaría a ti Tampoco No, no Sí, sí, sí Yo respeto Tus opiniones Bien ¿Y tú, Noa? Yo me echaría a mí mismo ¿Por qué? No sé No sé Vale Oye, que me dicen Pues Chuck Que Mary Tú no has dicho la pose Por si la quieres decir Es verdad Yo no sé de poses Chicos Me he bajado Creo Doble bice Doble bice Pero Noam Tú no has dicho Que no te gustaba perder Hostia, es verdad Me cago en toda la puta Te estás cindiendo Oye, se aparece Me he rajado toda la espalda Haciéndome la pose Sí, eh Vale Mary Mary Echa a uno Mary, así de rajada Quiero que me dejes la espalda Mira Amigo, que maorque Rositas Pues Y después vamos a hacer Cita individual Con los tres que queden Yo creo que Voy a echar A igual No No puede ser Lo peor del deporte Lo peor del deporte Me has caído muy bien Pero ya tengo que echar a la gente Bueno, pues Un placer Un placer Nos vemos este fin de Iván Oye, señorita Si vas conmigo Y te vas con ella Con él este fin de Yo me voy a ir con tu amiga también ¿O qué? No O los cuatro juntos Si no No No, tonto Cuatro chingos Cuatro personalidades Tanto tú no, sigo yo Bueno, pues Un placer, eh Muchas gracias No, Iván Nos vemos este fin de, bro Venga Yo contigo este fin de Chao, bro Chao, chao, chao Chao Chao, chao Vale Por lo menos Había dicho antes Mary que no le gustan Muy fuertes Y mira los tres que quedan, eh Para nada No, he dicho que me gusta Que estén en forma Pero no, exageraos Yo, mira Yo estoy corto, de hecho Yo también Yo sí, eh La verdad Espera Vaya tres gigantes, tío ¿Quién crees que ganarían En una pelea? Yo No tengo ningún tipo de dudas Pero escúchame Cero dudas, eh ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Yo creo que gana Noah, eh ¿Cuánto mides? 87 No, 87 85 Eso más ¿Vosotros creéis Que le ganaríais A una pelea Contra un canguro? Un gorila Sí No, un canguro Yo mido Contra un canguro, sí Gorila Yo mido 1,91 Y peso 109 kilos Noah Y parto Vale, hiciste algún tipo de Algún tipo de En plan Lago de contacto No sé Si me tiro encima de tuyo Yo creo que con Cinturón negro Cinturón negro de Tequim Sí, en el cuello lo tienes Aquí lo tengo Yo cinturón azul De boxeo No, pero si cuando queráis Nos damos de puñetazo En plan Cagamos de colegio Ahora mismo Ahora mismo, venga ¿Creéis que podríais Aterrizar un avión? Sí, salto antes Y ya está Es obvio No digas preguntas tontas Vale Vamos a hacer las citas individuales Dos, tres minutillos Vale ¿Nos dejas hablar Un segundillo a los tres? Sí, muevo a la Mary Primero conmigo Vale, vale Vale, venga ¿Hola? Hola Tienes que actuar la cam otra vez Bebé Aquí, a unirse a canal, ¿no? Le he colado al bebé, eh Que no me acordaba ya ¿A qué era, Ibero? ¿Qué? Creo que ahí no era ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Creéis que se lo van a dar a Noah? A saber qué hace, bro Pregúntale a Caro Tiene, no La cam Te sale ahí abajo Activar cámara No Me sale, eh Unirse a canal de voz A ver ¿Qué? Creo que ahí no era No, es que todo el rato Le salta un aviso de Llama a Carito Creo que ahí no era Pero Uf Creo que ahí, ahí tampoco Ni cago en todo Lo muevo, la muevo Uy, la muevo No, que estarán hablando de cosas Tío, me estoy rayando No te muevas A ver No te muevas más, por favor Vale Espera, que le voy a decir Caron, sube Si nos está haciendo, sube No te sale abajo como un micro Eh, un... Para colgar la llamada y eso Es que te salta todo el rato A ver, déjame Activar cámara Sí, activar... Exacto Wow Ahora Ahora Wow Mujeres Rubia Eh, ¿qué te parecen? Los tres que quedan Muy majos Muy graciosos ¿Y tenías en mente que iban a llegar estos al principio o no? Bueno, a Noah no Porque hemos habido un momento que casi lo echas No Hola, carito Tarde Qué risa Eh, vale, pues Bueno, ahora es cita individual Vale Obviamente, pues el chat y eso sí que va a estar Pero no va a estar los otros dos Para que habléis lo que sea Y... Voy a poner dos minutos y media o así Pero si veo que seguís hablando os voy a dejar, ¿vale? Ahora vengo, voy a hablar con ellos un segundo Chavales Yo me he pegado Chavales Hola Dime, dime Eh... ¿Queréis algún orden en especial? Caibo primero A mí me da perda Bueno, es que a Caibo le he metido primero en las de... En la presentación de antes Voy a meter a Javi Bueno Eh, dos minutos ¿Os va bien? Sí Me la suda, bro No sé qué decir, tío A mí tampoco ¿Quién hay detrás tuya, Caibo? Ah, has detenido Has detenido a alguien, ¿no? He venido de guardia Y, pues, no había sitio en el calabón Y me lo tenía que traer Vaya culote, en verdad, ¿eh? Ey, 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 ey Estoy, ¿vale? Voy a mover al primero Así, baby ¿Hola? Ah, sí, sí Hola, guapa ¿Qué tal? Hola Bien, ¿y tú? Bien Yo tengo una pregunta Eh... ¿Qué plan te gustaría hacer conmigo? Así, en primeras ¿Qué plan me habías dicho tú? Eh... Yo te iba a llevar a... Bueno Iba a ir nadando hacia ti Y no te iba a llevar a... A Groenlandia ¿Te acuerdas? No, es genial ¿Tú qué plan te gustaría? En plan, rollo... ¿Tú qué me ves? Eh... Ahora mismo... ¿Qué te apetecería para conocerme, rollo? Yo, de mañana, tal Ir a comer, no sé qué O más de tarde, noche, fiesta Yo soy más... Más básica, yo creo Pero no te llevaría a Groenlandia A mí de eso Normal ¿Quién lo haría? A ver, una cosa ¿Tú vienes a la fiesta el día 10 o no, Javi? Sí, vale Si ves que está bailando con Iván ¿Te enfadarías o no? ¿Qué harías? A ver, que yo con Iván no compito, me refiero Yo soy celoso, pero... ¿Qué haría? Me río de ti, tío Sí, me... O sea... No sé qué quieres que te diga Yo te daría un poquitín de celos Pero no muchos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Ya lo verás Bueno, eso Eh... ¿Qué plan? ¿Qué plan? A ver, si... En algún caso yo me enamoro de ti A lo mejor sí que te llevaría a Groenlandia, eh Te llevaría a donde tú quieras Al fin del mundo Si quieres nos vamos Yo te he dicho ahora mismo Pero... Déjame explicarme Ahora mismo, pues... A tomar algo Entendía tocar algo ¿A qué te gusta tocar? ¿Plantas, animales? Nada Nada Los cojones ¿No te tocas? No Los cojones, fijo Sí Oye, dime para o algo, ¿no? Para Bueno, pues yo Yo en la primera cita te dejaría que me toques los cojones Y... Y nada, eso Tenía sentir especial Pues ya está Sí No nos ha tocado nunca nadie, ¿no? Que si no... ¿Qué? No, no, se ha preguntado a Javi Ah Ah, que si nunca me han tocado los cojones Eh... Chicos, no, por ahora Gracias a Dios Y chicas, eh... Una tal... Mary Z O algo así No sé Bueno Un placer Y nos vemos ahora Vale Me he hecho eso Nos vemos Y el sábado Vale, me voy al siguiente Kai-fu Ahí va Espérate ¿Por qué? Vale, ahora Se me ve Buena Buena Mira, es que he tenido un... Ah, vale Que es que... Eh... En el turno de noche al final Bueno, se ha llenado Se ha llenado la comisería Y me lo he tenido que traer Acá, vale Que no molesta O sea Que no molesta, ¿sabes? Que está ahí y ya está ¿Cómo? Yo creo que no molesta No creo que diga nada ni nada Pero bueno Bueno, se está moviendo, ¿eh? Sí, bueno, eso no pasa nada No creo que pasa nada Eh... Pregunta, a ver ¿Tú qué? ¿Tú qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué estudias o qué trabajas o qué? Estudio marketing Sí, lo has dicho antes, ¿no? Pero es por sacar Sí, pero como no me escuchas, pues... Sí te escucho, vida mía Pero es por sacar tema de conversación Vida mía Ah Que... Habías dicho que querías venir a Granada, ¿no? No, voy, 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 ahí Sí A mí me suda la polla A este Yo estoy contigo y tal Así que... Se ha reventado, ¿no? Se ha reventado Que... Que bueno Pues cuando vengas para nada Me avisa Que te voy a llevar a ver la alhambra No es coño Bueno, yo... No me hace un mes, ¿eh? A tumbar ¿Por qué no? A mí es que las... Eso ya lo vemos luego Vida mía Vida mía Vale, vida mía Bueno, pregúntame algo, ¿no? O que te tenemos que preguntar hasta nosotros A ver, si me ha quedado todo muy claro Te iba a preguntar que a dónde me llevaría Si quedamos, pero... Si quedamos, hombre, a ver Si encarta la alhambra Pues te doy a la alhambra Pero si no Pues te he llevado una vuelta por aquí Porque nada, te enseño un par de sitios Y luego te enseño la cama Nadie me ha llevado a la alhambra nunca No No Y también te haría de comer Porque soy cocinero Sí, ¿qué cocinas? Pues... Mierda A ver Pero no le has puesto celo en la boca o algo No, no Porque pensaba que... Bueno, no ha dado por culo No ha dado por culo en todos En todos de estos, ¿sabes? Y ahora es una armada Y ahora se puede hablar ¿Qué, coño? ¿Qué, qué? A ver ¿Quién es? ¿Le puedo ver? Es que es... Hay uno que esta noche... Bueno ¿Qué ha hecho? Tiene tráfico de armas y tal ¡Tú! Seña la cara Y ya no... Ya no estás por... No, que las pozos se han roto, ¿vale? Pues se te va a escapar Que no se escapa Le doy otra hostia Y... Y ya está Vale, bro Y espera que... A ver, tío ¿Qué quieres? No, nada, nada Vete un rato más, vida mía Pero bueno, que... ¿Cocinas centollos? ¿Qué, qué? Sí, cocinas centollos Sí, el de Javi Lo hice yo Ah, ah O sea, yo le hice a la prima Del centollo de Javi Se lo hice para comer Le gustó Y por eso ya luego adoptó a... ¿A la prima? Sí También me la hice No, que en plan Que la hice También te la has zumbado, ¿no? No, no A ti cuando quieras Pero... Pero bueno Pero bueno Vale, bro Te muevo Sí, dale, dale Adiós Chao Queda el último Noa Espera que... ¿Va a cantar? No sé cómo... Aquí One by one Hola Bueno Hola Ya sabes a lo que vengo, ¿no? Sí Prende otro Philly, baby Que ya mismo te desapaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mi tema de trap Oh, yeah Y si te preguntan ¿Por qué para el sexo Yo soy tu fab Tiles Ya sabes a qué vengo, ¿no? Es que yo me sé Tu pose, favor Bueno ¿Cómo han ido Las anteriores citas? Muy bien Me han caído muy bien Soy muy majo, la verdad A mí también me han caído muy bien De hecho, nos hemos enseñado Los testículos en la sala Pero bueno Que sí, que sí Te lo juro ¿De verdad? Sí El Javi los tiene muy grandes El Caibo después Y yo, bueno ¿Y tú el último? Timidito, ¿no? Pero bueno ¿Y tú conquistas ¿Conquistas a las chicas cantando solo? No conquisto yo, la verdad Es la primera vez que tengo contacto Y por eso me pongo a hacer lo que me gusta Que es cantar No, en verdad Si voy a las discotecas Y me pongo a cantar Al final me acaban echando siempre Pero bueno ¿Por cantar? Si no, se te escucha No, sí Porque A ver, la última vez pegué al DJ Y me puse yo con el micro Y me echaron Pero tú Tú eras el que era DJ de sordos, ¿no? Sí Pero no voy O sea, las discotecas No están llenas de sordos, ¿sabes? Ah, no ¿Y hay discotecas de sordos? Sí Sí Mira, aquí En el barrio de La Mina ¿Sabes cuál es? De Barcelona Pues ahí hay una Al lado Al lado del Diagonal Mar Centro Comercial Pues ahí hay una Y has pinchado, ¿no? He pinchado Habían tres personas solo Pero bueno Está bien, ¿no? Y una pregunta ¿Tú vas al gimnasio? Yo entreno Lo he dicho antes Entreno con una entrenadora personal ¿Y qué entrenas? Pues de todo ¿Pero qué entrenas? Depende del día Específicamente A un brazo A un brazo A un glúteo 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 Es gigante, ¿no? ¿Tú si vas, no, al gimnasio? No Vale Dos minutos ya ¿Quieres cantar otra? ¿O no? Sí, por favor Caile Pa' que me baile ¿Cómo le viene? Quiero darte, darte duro como es Tú solo caile Pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Ananae Ananae Ya está Muy bien Muchas gracias Vale, os muevo a los dos Mary, tienes que actuar la cama ahora otra vez Vale Vale Chat No sé quién va a ganar, ¿eh? No sé quién va a ganar Ahora tengo otro arrestado, ¿vale? ¿Dónde? ¿No lo ves? No Ah, aquí No Es mi hijo Al gato Ah, al gato Broga, ya se me das, tío Me dejas leche Mishu Hoy no, hoy no Maulla, ¿eh? Hoy está tranquilo Hoy está tranquilo ¿Cómo se llama? Se llama Zorro 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 Zorro, Zorro, no Zorro Vale Pues chicos, si queréis decir Una última cosa ¿Por qué deberíais ganar iros con el amor de esta chica? Podéis decirlo Y luego ya que decida Bueno El sábado lo verá ¿Por qué? ¿Pesanoa? Pero yo también estaré Zorro Zorro que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se saca la amiga y no son patas Fin a pelo en la cama Tremendo Yeah Wow ¿Vale? Increíble Es que me he puesto muy tenso Ya, ya Se está volviendo loco ya, ¿eh? Qué pavo, tío Y Kaibo ¿Sigues decir algo? Yo Pues bueno Pues bueno Pues bueno Porque Bueno Creo que Hay que verme Para seguir Porque tenemos Cosas en común Amistades también Y Amistades que me ven Hay cosas que hacer Y que ves No estuve ahí Caras, vemos corazones No sabemos Es verdad Yo no soy un chico simple Yo no te regalaría una flor Te regalaría Ya lo dije No, una concha ¿Sabes? ¿Y la llevarías a Groenlandia? No 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 Es que todo el rato ha dicho que no No te llevaría ¿Por qué llevarte? ¿Qué ves que hay en Groenlandia? Señorita Enanos ¿Qué va? Groenlandia Gro Ogros ¿Cómo te voy a llevar a Groenlandia con ogros? ¿Sabéis? Una curiosidad Me llevaré a Finlandia Con indios ¿Sabes? Lo corroboros Finlandia India ¿Sabes? Fin ¿Sabes? Claro Y la curiosidad ¿No? Que la bandera de Groenlandia es Roja, blanca Y tiene un círculo en medio Que se parte por la mitad Sí Sí La bandera de Finlandia es Roja Cool Morada Amarilla Y ponele gente de ahí No sé por qué Nunca lo he visitado Sí No Me bebí un jarabe Que es palatos Le pedí una amiguita Y me trajo a Mary Eso ha sido por la puta cara Pero me encanta que lo hagas así De repente, tío Hombre, ya tocaba que te inventases algo Me encantaría eyacularte Y que me cantes Pero además es la espalda, eh Y que vaya cayendo por los lados Qué asco, tío Noah ¿Puedes cantar una canción Que te inventes ahora mismo? Claro No es genial Voy, eh La bebesita sabe Que no hay nadie como yo Noah ¿Cuál es tu canción favorita? La bebesita ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? La bebesita No, antes era otra, ¿no? Animal, animal, animal Tú, Noah, él dice que yo soy un animal No es porque se tenía que quedar contigo Vale, pues Mary ¿Tú lo tienes ya o quieres preguntarle Última cosa? ¿Con quién me quedo? Yo tengo una pregunta Dime Eres muy celosa Se me olvidó preguntarle ¿Estás en celo? ¿Quieres reproducirte? ¿Y si me quiero reproducir? Eh Si estás en celo Estoy en ello ¿Estás en celo? Qué bien No, me estoy reproduciendo Sí Sí Momento importante Una última pregunta así sencilla Sí o no Sí 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 ¿Y tú caes? ¿Nahinoa? A mí me flipa el ojo ¿Cuál era la pregunta? Dedo en el culo Dedo en el culo Vale Vale ¿Lo tienes Mary o quieres preguntarle algo? Es que me está palpitando la cabeza De lo que me aprieta la gorra, colega Te vas a cagar No Espérate que no escucho Se ha acabado la batalla Vale, vamos a decirle que ha pasado algo Espera 20 segundos Decirle, hacerle así ok Que le estamos esperando No sé lo que pasa hermano Ganaste, ganaste Tú Vamos Sí Vamos Sí, sí, sí Tú Sí, sí Vamos Es que no escucho hermano Espérate Vamos Ganaste bro Vamos 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 No entiendo Espérate Ganaste bro Ganaste Ahora Ganaste, ganaste Vamos Mentira Sí, sí, ganaste bro Sí, sí Vamos Me queda el charreto No, no, no No, que nada, no, en serio No se sabe aún No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho ¿Lo tienes? Lo he escuchado ¿Puedes hacer una pregunta muy clara, decisiva o algo? ¿Estás entre dos o entre tres? ¿O entre uno? Yo creo que ahora estoy entre dos Vale Yo bebí un jarabe que es para dos Ya no vale, Noa Es que rima Vale, pues Di lo que quieras ¿Puedes decir el ganador? ¿Puedes preguntar? A ver, la pregunta última es ¿Ellos se vendían conmigo? ¿Los que quedan? Sí Sí Obviamente Es que no he entendido la pregunta ¿Qué ha dicho? ¿Si se irían contigo? Sí Amiga Hombre, pues ahora estamos aquí Broma, 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 broma Broma, broma Bromita Broma Vale, a ver Noa, yo me voy a despedir de ti Pero De despedida quiero que me cantes No 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 Vale, aquí gane quien gane Habrá ganado dos citas ya Creo que Javi Javi me ha dicho que le gusta a mi amiga Entonces Ah, me va a echar por celos Ah Sí Yo O sea O sea O sea O sea Avisado que soy celosa Así que era Me quedo con El gran ahí, ¿no? La broma, broma La has celebrado más La has celebrado más Cuando era mentira Que ahora ¿Eh? ¿Qué? Lo hemos celebrado más antes que ahora, bro Yo te lo juro Me pensaba que había ganado Sí, sí Habías ganado Yo ya los sabía Sí, pues Ha venido dos veces Y ha ganado las dos ¿Sí? Pero bueno La gente no A la gente no Javi, tú ¿Te has ganado alguna vez? Yo no he estado nunca ¿Qué dices? Él se los ha presentado para ti ¿Tú con quién te fuiste? ¿Tú con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste tú? ¿Pero qué? ¿Con quién te fuiste? Yo con Javi ¿Con Javi? No lo sabía No lo sabía Un tal Javino Beauty o algo así Pues nada, ya Está más que obvio Encima de mi amiga Me está diciendo que se fue con ti Joder, pues A ver, que yo puedo con las dos Pero tú solo lo sabías No, no lo sabía Me acabo de enterar Puedo con las dos Mira La tengo así A mí no me gusta compartir Pues habéis montado un dos pa' ahí, ¿no? ¿Dos pa', Javi? ¿Dos pa' yo contra ti o qué? Primero nos vamos de hostia Y luego ya Con las esposas Con las esposas Cualquier ¿Qué pasa si no? Bien